¡Oh! ¿Estoy en tu camino? Aquí en la casa y ya no pude Iba a empezar 8.59 Para decirles Son las 8, no dije a qué hora de las 8 ¿Cómo están? Perdónenme chavos Rodrigo Andrucci, Artur Games Tommy Berseri, Rosiel, Víctor Rosales, Lorgin, J. Gerardo, ¿cómo andas? Emilio Gómez, Santiago Cadena Juan Cesoria El Manotas, Ángel Cruz, Sirvin Alejandro Alejandro Loria, Hitomi Tanaka Ahí anda según Eduardo Jesús, Leonardo García Héctor López, Emilio Gómez Tarde como siempre, dicen No, perdónenme, perdónenme Juro que, juro que decía Falgo Y dice Ángel Castro, Héctor López, saludos Este Pues a ver, vamos a comenzar Va a estar cañón esto, va a estar cañón Tal vez hasta estresante Si está medio perro juntar los Los peces, saludos ahí, Rivas Vamos a ver Gabriel, saludos No se enoje Ignacio Becker, saludos ¿Estás bien, máster? Dice Saeed Fenix Más o menos Porque se nos enfermó el Junior Digámoslo así Y este Ya, ya, todo bien De todos modos Mañana vamos a ir al doctor Este Miren, dejé un caballo aquí Caballo temporal Jeshua, llevas años sin saludar Me dice Abram GR, ya no te había visto Abram Si andabas por acá Déjenme ver Según yo, ahí compras las cosas, ¿no? Vamos A ver, quítese, señor Horrible Ignacio Becker Póngase Gil Dice Vámonos, banda Y este Como vieron, les gustó el video de Red Dead Actual Está muy fuerte el juego, ¿no? Ahí está Está, está curioso lo del A ver, no había visto este men No odio, yo soy racista Dice Kurotsuki, saludos Espero que Junior esté bien Saludos, Kurotsuki Sí, todo bien No se preocupen Intento salvar la raza blanca de los horrores de la igualdad Oh, demonios, este men me va a funar Compartir no es natural Y no es científico Y eso es un facto ¿Qué pez ya? No va a decir nada más A ver ¿Tú, señor? ¿Quieres un pamplete? A ver, sí Es shocking, es shocking Dice el men Y el racista A ver, ¿y qué me dio? Folleto de la eugenesia Eugenacia, ¿no? Eugenacia ¿Cómo se abrió el...? Acá está Funa, lo dice Eduardo Volante de la eugenesia Un volante racista y absurdo Sobre la eugenesia de Norris Forsyth A ver ¿Qué dice aquí? Ay, nomás mucho texto Una lección que todo ciudadano estadounidense debe tomar Para preservar la pureza del futuro sin adulterarlo Un tratado sobre por qué el blanco puro refleja todo Y se sigue ante la verdad Estimado amigo ¿Usted codicia lo que le pertenece? Se nos dice No codiciarás la casa de tu prójimo Ni su siervo Ni su asno ¿Sabe por qué no debe codiciar su asno? Muy fácil El asno es un ejemplo perfecto de la destrucción y de la depravación Hacia lo que se dirige este país Si no aceptamos la verdad ¿Alguna vez se ha encontrado algo más tonto que una mula? Una mula que el descendiente mestizo de un burro macho Una mula es el descendiente mestizo de un burro macho O asno Y una yegua Perdón, lo leí todo mal Una mula es el descendiente mestizo de un burro macho O asno Y una yegua No hay nada más perturbador que mirar a la ventana Y ver a un burro mugriendo intentando montar una preciosa potrilla Los caballos deberían yacer con los caballos Y los burros con los burros De lo contrario El resultado es una catástrofe ¿Qué peces hablan muy fuerte estos compas que hay en sí? Y todos los estadounidenses serán tan tontos como una mula de carga Esa es la verdad científica La ciencia de la eugenesia Imagina a sus nietos tan tontos que se vean relegados a ser animales de carga A transportar cargas gigantescas como si fueran sirvientes o defecar de pie Ahí donde se encuentren La ley natural prohíbe mezclar especies por un motivo La naturaleza nos muestra lo que no es natural Si Dios Todopoderoso hubiera querido que las razas se mezclaran Me lo habría dicho Fue muy claro respecto a las reglas a la hora de vender a mi hija como esclava O de compartir delicias culinarias Conozca la verdad ¿Qué carajos? Dios nuestro señor fue el primer segregacionista Nos dijo que no habláramos con las serpientes Y que yaciéramos con nuestra hermana y nos multiplicáramos Eso sirvió para los europeos y no sirve a nosotros hoy en día Debemos cuidar primero de nuestra casa, de nuestro caballo y de nuestra familia Antes de preocuparnos por esos extranjeros Sea una raza distinta No forme una nueva especie A la madre cuánto falta Allá va a acabar ¿Se apagaría con un caimán y con un pollo? Por supuesto que no Sí, porque si tiene hoyo hasta pollo, ¿no? Al igual que un oso es distinto a un gallo, los hombres no fuimos creados iguales Unos son gordos, otros son lentos, otros huelen mal ¿Se puede enseñar a un oso a montar la bicicleta? Algunos lo han logrado Pero nadie quiere que su hija se case con ese oso ¿Quién querría tener un animal salvaje en casa destrozando todo a su paso? Tragándose lo que cocina su mujer Y luego durmiendo todo el invierno Se puede ser amistoso con los animales y con otras razas Cuando uno los ve por la calle Pero las reglas a la hora de comer o de aparearse con ellos están bien claras Lo blanco es blanco, lo negro es negro Los dos son puros y las cosas puras no deben mezclarse Nuestro lugar están separados unos de los otros No cohabitado ni manteniendo relaciones carnales Este es un mensaje de amor, no de odio Ah, qué bueno, ya me había espantado Lo único que puede salvarnos es la ciencia, la eugenesia Que es el estudio científico de nosotros mismos Quieres a sí mismo más que los demás y será auténtico patriota Amén, profesor Norris Forsyth No hombre, este men es un genio Ploméalo, no te ponen recompensa Recompensa dice Elias Odegaard No sé, después lo matamos, ¿no? ¿Cómo ven a este compa? Juel Carrillo, saludos El Amavisca, ¿cómo andas? Ahorita te leo el Amavisca, déjame te busco Fue mucho texto, ¿no? Volvió, volvió por fin, volvió el Red Dead Y volvió bien racista Típico machito dice Emilio Gómez Este no es un típico machito Es un típico gringo Erick Lascano, mátalo en caliente Mátenlos en caliente Como decía el presidente Ya ven raza, no hablen con las serpientes Vámonos banda, vámonos a la aventura A la aventura Típico blanquito dice Barco Antonio Ándale, no me atropellen Uy ¿Sí te puede atropellar esa cosa? Aquí ya me encontré a Tilly, ¿no? A Tilly Jackson Side Phoenix Eso fue muy nazi, dice Uy, aquí anda la Aquí anda la mujer, ¿cómo se llama? La feminista Déjenle, hablo que es de la generación de cristal ella Oiga señor, usted es de la generación de cristal Soy tremendo Ah, ya me pasé a la tienda de ropa Era ahí atrás, me voy a cambiar Vamos a echarle porras ahora Quiero votar Pues con eso Pues cómo no va a votar si parece pelota No es cierto, no es cierto Es sumamente importante ¿Y sabe qué cosa votar? No, pues eso no pasó Las mujeres votan y todo eso sigue existiendo Los primeros 10 años, por supuesto Ves Ves Los hombres son así Los pregados Necesitamos a las mujeres Para ayudarte a ti ¿Vale? Con nosotros ayudando No estoy diciendo que no haya problemas Solo creo que Hacemos un mejor trabajo De cosas Alberto López Dice Juega fútbol como en los viejos tiempos Buena suerte con eso Pero votar es tonto Si no votó por AMLO Ni me hable A ver Vamos A ver Vamos a cambiarnos de ropa Para la aventura Ahora sí Te van a desmonetizar Dice Emilio Ve Puros temas bien políticos Aquí Primero las mujeres votando Y luego los negros Con los blancos ¿Qué es esto? ¿El juego del racismo? El César escogió la muerte Dice Fabricio Zombie Reba Bienvenido A ver Deme un atuendo Para pescar ¿No tiene atuendo para pescar? Está malo Se no ¿Qué pinches acabaron Sus atuendos, señor? Se me olvida Que esto no es como en online Que tienen toda la ropa junta Pues creo que no A ver Un chalequito Es el que te haría puesto ¿No? El local favorite Algún así como cafecito ¿No? Gracias, señor Gracias Ponte una guayabera Dice el venado Para andar como AMLO Mi ídolo Va a decir de John Marston No tenía uno menos roto, señor Miren toda mi ropa Desde aquí, de hecho La señora Quiero votar Ya le dije Buenas noches, César Saludos Samantha Avila Saludos Vamos a ver Unas botitas Unas oscuras Unas oscuras Ahora no tiene otras Más perronas Más como para pescar Ese señor No existen las botas Para pescar Ah, las de caimán No, esas son de Hijo Botas resistentes Ándele Esas sí son como para pescar Porque si es cansado Pescar, ¿no? Te vas a pasar Historia en bajo honor Dice Javier Sí, pero yo creo que Para fin de año ¿No? ¿No lo echamos? Unos guantecitos Para pescar Sí Sí se usan guantes Para pescar, ¿no? Unos guantes Oye, ¿y cómo Puedes agarrar las pistolas Con esos guantes? Yo creo que hasta Desenfundarías lento, ¿no? Vámonos Tu ropa no combina Dices Drass Claro que sí, men Mira Es una chulada Mi ropa, men A esa mujer Siga hablando Luego, ¿por qué Las atropellan Con el caballo? Hasta mi gorrito No traigo mi gorrito ¿Cómo se recupera El gorrito, ¿se acuerdan? Déjense, pillo el caballo Vámonos, pues Los guantes sin pedos Sin dedos Perdón, dice Martín Espinosa Los guantes sin dedos De Nico Dice Martín Sin pedos Dije ¿Cómo Nico Belix? Ya han fijado Que nada más Está diseñado De manos y de cara Porque no hay ninguna ropa Con la que se le van Las piernas Ni los brazos Los gorros Están en el caballo, ¿no? Deja ver Pero no lo traigo Mira Quién sabe dónde Se los pongo Este es el gorro Del señor Que se murió Al de Buel Vamos Vamos a comprar Los anzuelos Sin gorrito No hay fiesta Dice Sire Fenix Vamos a ver Va a ser un problema Este pez Porque A ver ¿Qué caballo Dejé aquí? ¿Qué pez con ese caballo? Todo flaco Ahí es cuálido Quítese Señor Dejen los saludos Saluda al policía Ya no me acordaba Eso de andar saludando Qué suave Qué suave Están en los armarios Dice Alberto López Ah, sí es cierto Muchas gracias Sin sombrero No hay vaquero Dice Droid de Heavy Ah, qué chulada De juego Yo siento que todavía En esta zona Todavía hay muchas cosas Que descubrir, ¿no? Aquí en Lagras Yo siento que esta zona Todavía tiene lo suyo Por ahí todavía Está el misterio De los árboles pintados La que casi no se le ha parecido A nadie No sé si se acuerdan Que se nos apareció En un directo Fue la vidente Que anda por aquí Una que sale de noche A mí la que nunca vi Fue al fantasma A la señora Hasta que se murió También tiene una historia Una historia de fondo Uy Me estrello La llorona Dice Nelson Esa sí Esa sí la encontramos Que es de los De los Night Folk ¿No? Stanley Grade El pie grande Ese no salió aquí Bueno, hay un cadáver Y el que te habla Detrás de la cueva Pero no hay como tal Una representación física De ese men Y está bien cañón Ir por el Ese men Que tienes que seguir Unos pájaros ¿No? O sea, cabra Me va a pegar Ya al abuelo Ya al abuelo Cámara Véndame algo Grillos vivos Carnadas Ceñuelos Provisiones Remedios No, pues no Estos son los que necesito Según yo, ¿no? Nada más me puede vender uno Véndame varios Y también varios de estos Varios de estos También Muchas gracias Muchas gracias Yo ya sé Hola hermosa Ando triste De nuevo por mi cruz Dice yo ya sé Ahora qué pasó Men, ahora qué pasó A huevo chismecito Voy a decir Según yo eran esos ¿No? Los que necesito Los fantasmas Aparecen entre 9pm Y una de la mañana Con niebla Dice Moisés Vides A lo mejor por eso No los vimos Casi nunca pasaba Por aquí de noche Señuelo de lago Pa' pescar en río Dice Teborchanel ¿Qué no es así? Por aquí hay un legendario Aquí está Vamos a intentarlo Con este Dice Robert Corona No lo haga Matará sus pulgares Ah, pero Primero voy a pescar Un pez cualquiera Porque No me acuerdo Cómo se pesca Cámara Saca la caña A darle caña ¿Por qué no la saca? Simón al rato No, no ¿Qué no la trae o qué? Muchísimas noches Está acostado Que tenga un buen stream O si o si Dice ¿No viste lo de Instagram? De hecho Hasta el J Gerardo Me mandó algo Y lo vi Pero ya no le contesté Otra vez Gracias Moisés A ver Vamos a intentar Pescar lo que sea ¿Por qué no puedo? Le marqué en estado De inconveniencia Y no sé Qué dije Dice Josace Ay, Josace Ay, por Dios Ay, no, espérate No le puse carnada Ay, papacito ¿Cómo le hacemos? Josace Leeweb124 Bienvenido de vuelta A los miembros Vamos a echarle Un grillo Un grillito Necesitas señores especiales Esos no sirven Dice Elias o Degard ¿Dónde los venden Los señores especiales Entonces? Ay, nomás Lo aventé bien cerca A ver Lo aventé bien cerca Banda Uy Ya tienen los señores especiales Cerca en el inventario Dice Emilio Gómez Ah, ahorita los checo Entonces Espérame que estoy muy Está muy cerca Déjenme bajo acá Los señores especiales Los venden en lagras Dice Kurotsuki Según yo era aquí Pero dicen que ya los tengo Ahorita los checo A ver Aquí lo que hay que hacer Es echarlos donde estén los peces Porque Los peces no espahomean Sino que sí Ya están ahí Cámara Sos Dice Elias Estás en lagra Dice The Kenway Pues sí, aquí estoy Arpo 3 1 Saludos Arpo Muchísimas gracias No, en este juego Sí no me pierdo No crean que Que me pierdo Ok, bueno Ya vi como Ahí está el pescado Es el legendario No, ya vi Fácil Facilito Estaba pesado el compa ¿Qué es eso de ahí? ¿Es un cocodrilo o no? Eso que está ahí ¿Quién sabe? Mira al señor de la misión En Flatiron Lake Ya fui, ¿no? Verás que tiene Tanto perro tiempo eso Según yo ya tengo el mapa Déjenme ver Si ya tengo el mapa De los pescados Ya con eso ¿Dónde están los mapas? Suena como el Minecraft No me había dado cuenta Ah, no, mano Los tengo Tenemos que ir allá Entonces Pescado modo legendario No tengo los pescados Tengo que ir al lago Gabriela Hinojosa Saludos El lago Está por acá Según yo Ese compa Aparece aquí, ¿no? ¿O acá? Creo que es acá No manches Estos nos faltan Varias cosas Yosacele Canté Still Loving Yudice Yosacele Eso ya es hacer el ridículo Yosacele Eso ya Esas rolas No se le dedican A nadie, men Se le dedican No sé A tu Playstation A tu Play 3, ¿no? Que ya no lo usas No, pues ¿Qué te digo? Yosacele Ya estás hundido, men O sea, ya No me pidas consejos Si no quieres salir de ahí, men O sea, también Eso es otro punto, eh O sea Si tú solo No quieres salir de ahí, men No vas a salir No vas a salir O sea, no es como Ay, no que alguien Me diga qué hacer No, si no quieres No se va a poder, men Está bien perro Lejos Vámonos ¿Qué, Pex? ¿Dónde está? Lo mordió la víbora ¿Qué pasa si le succionas El veneno Aparte de que te mueres, no? Lo picó la cobra gay Dice Aguas El señor Que chucha Se dio toda la vuelta Lo oye, mi caballo ¿Qué pedo, amigo? ¿Por qué se va para allá Si yo estoy acá? ¿Pero qué? Miren, un sapito ¿Ya lo tengo? Ah, ya Vamos a patear al sapito A fuerza, zapatea Un sapo, banda Era mi sueño Lo mordió la cobra gay Dice Yossacé Y a ti te mordió la cobra De la necedad, Yoss Quierete, mi rey Saludos, Yossacé Un gusto verte por acá Me da menos a Candas Típico de Gemini Y zapatear sapos No, Dunsandas Vámonos A ver, me voy de derecho Ah, ya está lloviendo Este pueblo de aquí Ya le dediqué un video ¿Se acuerdan? Se le hubiera chupado El veneno No pasa nada Dice Espera Eso de succionar veneno Como si decían, no? De que Si lo hacían antes Pero si No manches No te hace daño, ¿no? Martín Espinosa De hecho A ver zapitos Y los patea Vámonos pa' acá A ver Botas Matasapos 3000 Dice César Escabión Solo dice Arturo Yo no le cuenta Nadie de esto Dice Asindar Que le succioné Disculpe La succionada Busco un mapache Dice Rosiel ¿Se acuerdan Cuando quise cazar Un mapache Y terminé siendo Perseguido Por medio condado? Un clásico Del canal True classics De hecho hay que ver Cuántos animales Me faltan, eh Porque el compendio Si está bien Pero largo Lo siguen haciendo Pero no hace daño Dice Leonardo No Y si es funcional O sea, si lo salvas A la persona Amache Está lloviendo Bien recio Ese caballo ¿Qué pasó con Windy? Dice Shadow Witness Este caballo Es de los que Hice video De los que me encontré Varios Por ahí anda Windy todavía Está en el establo Pero no se acuerdan Que hice un tutorial De cómo capturar Creo que eran Cinco, cuatro Cuatro caballos Y este La dejé en el establo Ah, perro Gustavo Si una víbora Me muerde En el no me niegues Me muero Dice Gustavo No, no Creo que he visto Bueno, en primera Estaría muy cañón El por qué te muerde ahí Gustavo O sea, ¿qué estarías Haciendo Gustavo? Uy Se me olvida Que este caballo No es como el de Ghost of Tushima Papayón Reportándome al directo Cuide el caballo Cuide el caballo Y yo cayéndome De aquí de las piedras Saludos papayón Muchísimas gracias Gustavo Oye Gustavo De lo que me preguntaste Ya las encontré Si tengo A ver Te aviso Por mensaje No manches Teníamos que venir Con el mejor tiempo posible La lluvia extrema Dice Si no es funcional El torrente sanguíneo Se encarga de llevar El veneno rápido Más rápido De lo que succiona Dice Ismael Con razón no afecta Miren, no lo había hecho Yo pensé que ya lo tenía hecho Que nunca pasé por aquí ¿O qué carajos? Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Cómo olvidar el mapache Cuando perdiste tu A la madre ¿Por qué me da lag? ¿Cuando perdiste tu Pollito? O el carillo No me acuerdo Del Del pollo Dices Hola chum Chum ¿Quieres un autógrafo? ¿Un fotógrafo? Lo siento People often get nervous But there's really no need to I'm just a normal guy Who, well, happens to be Very famous Who are you? Jeremy Gill Who? The famous fisherman I've written a lot of books I'm in the newspaper All the time Here's one from The New Hanover Gazette From a few years back And this Is a book I wrote Huh? I wrote it Good for you You really don't know Who I am? Ah Oh, well Nice to meet you You too Yeah John Sure you don't want a photo Not right now You know, mothers They often offer me Their daughters Just for a photograph No, to marry But I say no I'm married to the fish So you're famous for fishing Very And that pays well Pretty well What I mostly do Is send fans stuffed fish Stuffed fish Yeah Here, let me show you Come with me You're selling these? Yes How many do you want? If you get three We could do a photograph Together Like actual friends It's Sort of ridiculous Listen Jump People love it And I could sell even more fish If I add them It helps them to know That out there There's some man Fighting with Neptune On a daily basis And winning Okay But I can't catch enough of them And there's really good money in this I fish a little You do? Well, in that case Send them to me Of course Not if they're too rotten Do you like that bass? I'd sell this for Fifty dollars I'd give you Fifteen Send your fish Ooh My card and a map Maybe I shall Only the decent ones They have to be at least Twenty-four inches in length And ten pounds in weight No one wants to imagine Jeremy Gill Catching a tiddler There's no money in tiddlers So I hear Okay No manche ¿Por qué no habíamos visto esto? Joel Carrillo Saludos, men Dice Cuando tiraste al Mustang Por accident Hasta fue la miniatura El Mustang tirado Joel Carrillo Cuando mataste al hombre lobo O el robot Dice Joel Ah, el robot El robot Sí, me dio tristeza Como dice Papá Ese sí estaba triste Y lo balasíe Lo balasíe Me recuerda al Yeshua Pero Yeshua Es sobre figuras Dice Jericob Oye Jericob ¿Cómo estás amigo? Un gusto verte Ok Pues aquí cerca Hay un pez Lumina de boca grande Bla 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 A la madre Son trece Manches A ver Ahí hay uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece Sí, 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 ya vi Ok, hay uno aquí cerca Está acá abajo Está como por aquí, ¿no? No Es que el punto El punto del pez Sí aparece de este lado O sea, sí, sí aparece como de este lado Está abajo El momento más sad Cuando muere el Arthur Dice Joel No manches Cuando yo La neta, la neta Cuando yo empecé a jugar Red Dead No esperaba que Que tuviera Tanto impacto En el canal Sinceramente O sea, yo siempre fui fan De la saga Red Dead Pero En ese tiempo Yeshua Games Estaba en pañales, ¿no? A comparación de Revan Y mírenlo ahora Eh, a ver No mal Va a ser un pez Con John Marston Alberto López Saludos Te recuerdo usar el viaje rápido Y que tengas que enviar el pez A la vez si son grandes Ya que tendrás que enviar Un pez a la vez Si son grandes También pescar en la mañana Es más fácil Dice Alberto López Gracias Alberto Entonces, si afecta A la hora del día Yo pensaba que en él Ah, bueno Les digo, ¿no? Que Me acuerdo el día Que lo compré Estaba con Kaz Y le dije ¿Cómo ves si le hago Unboxing al disco? Le dije así ¡Ay, men! ¡Sóquetix! ¿Por qué no está Nadando el caballo? Ese fue un bugazo Fue un bugazo eso Y este... Ah, pues sí le dije ¿Cómo ves? Le hago unboxing Al juego Y me dijo Pues tú hazlo Y le hicimos unboxing A la cajita de metal Con la... Con la anforita Y le fue chido Y luego ya Empecé a jugarlo Me envicié Bien cañón La primera vez Que lo streame Así el primer día Me quedé todavía Yo explorando A lo tonto Por eso luego Luego salieron misterios Porque neta O sea, yo Yo me pasaba Horas caminando Así nada más Nada más Porque sí Estoy bien Vas a pescar Pero un resfriado Es Jericho O capaz que se me muere El Marston A ver No más No voy a poder ¿Cómo te gustas eso? Uy, me están plomeando Córrele Córrele, men Córrele No, no, no Bien perro lento Ay Kurozuki Saludos Ay, maldita sea Se le hacen hoyos A la balsa Con los disparos Porque le acaban de pegar Kurozuki Recuerda tener cuidado Con John Que no nada Algunos están En lugares difíciles De llegar Como el de La penitenciaría Dice Kurozuki Sí, men Va a estar bueno Ese pex, eh No manches Se me olvida Que en este juego Son bien necios Me va a seguir Hasta el fin del mundo Muchas gracias Kurozuki Me va a seguir Hasta el fin del mundo Gracias Kurozuki Me voy a ir por la orillita Checa si ya los tienes Ahorita lo checo Siento que el barco Ya se hundió Se está hundiendo Dice César Es que avión Sí, ya me di cuenta No manches Se le metió El agua Por los disparos Maldito señor Lo hubiera matado A ver Déjenme ver Señoros especiales ¿Verdad? Dice que estar en provisiones Me imagino ¿Materiales? ¿Os lo checo Desde la caña? Señoros de ríos De pantano Señoros Señoros ¿Dónde están los señuelos? Tengo un montón De dijes Señoros del lago Dije 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 Objetos de valor Documentos Creo que no ¿Eh? Fauros No más Creo que ya valió Pilín el barco ¿Si se está hundiendo? Es que no sé Si es un bug Capitán Nos hundimos Dice Kurotsuki Ay sí Podría disparar Desde aquí Ah voy a confiar En el barquito Eso fue lo último Que dijo el capitán Del Titanic Dice Emilio Tenías uno Dice Emilio Gómez Ahí va otro compa A ver Voy a Voy a comparar Su balsa con la mía A ver men No Pues si nos estamos Hundiendo Definitivamente En definitiva Mi barco está mal Cámaras Si llegamos Si llegamos Lo que sea Ve a Lagras Dice César Escavión Pero si ya fui Los compré O ya no los venden Dicen que es un bug ¿Quién sabe? Tendré que ir a Lagras Entonces Legendero Tu mapa se actualizó Ya llegué a la ubicación No miren Si era como un bug ¿No? A ver Vamos a intentarlo Tenía que Desbloquear la misión Primero Dice Kurotsuki A lo mejor A ver En el caballo Tienen razón Y el caballo No manches Está del otro lado Del río Flat Iron Lake A ver Carnada de pan Cangrejo de río Carnada Tiene que estar acá abajo ¿No? Señuelo de río Señuelo de lago Señuelo de pantano Señuelo especial De lago Tienen razón No más tengo Un señor Esto es un Esto es un Esto es un lago ¿No? Pues claramente Dice Flat Iron Lake Dice lago O sea Dice lago El nombre Supongo que Que si se puede ¿No? Vamos a ver Digo Es una mala hora Para pescar Pero Vamos a platicar Ahí dice lago Que pez del barco Ya no No me jodas Que el barco Se encayó ¿No lo puedo empujar? Se encayó el barco Banda Ya no puedo subir Si es un lago Dice Mexican Cyan Oiga señores Echeme la mano No manches Uy 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 Maldita sea Ya me quedé sin barco O sea Fui balaseado Para nada Vamos a probar Si desde la orilla Se puede A ver Pues aquí Muchos peces No veo nada grande Fernando 501 Muchas gracias Ya lo trae puesto ¿Vale? El señor especial No hay pex Desde ahí se puede Dice Alberto López A ver Es que no Según yo Si se tiene que ver El pez ¿No? Vamos a ver Por ahí debe De andar El perro Fernando Muchísimas gracias Tú solo Tira la caña Dice Emilio Muy bien Ahora empieza Lo divertido Se te tiene que ver El pez Dice Drass Muy bien Dejen bajo esto Porque no veo Los letreros Vamos a poner esto Como por acá Vamos a ponerlo Acá Ahí está Presiona R2 Para atraer A los peces Muy bien Qué emoción Dice Israel Contreras ¿Han visto Como el juego De golf El Tiger Woods Se llamaba ¿No? Qué bonita rola Vamos a subirle A la música Esto es como Cuando vas Con tu papá A pescar Digo Yo nunca fui Con mi papá A pescar ¿No? Pero ¿Han visto La película De Goofy Cuando Goofy Se lleva Max A pescar Así Así estamos Nosotros Ahorita Es un momento De seguidor A streamer O sea Es un momento Importante En nuestra Vida Recuerdo Pescar Con Kieran Y Artur Ahí dice Alberto Oh F Por los dos Ah Sí Así es No agarro Nada Soy una patrulla Dice Jotagerado ¿Dónde Soy una patrulla Dice Gebron Papá Y la diversión Esta es La diversión Al menos Yo creo Que la pesca Te enseña Te enseña Paciencia Yo creo que Hay que aprender A vivir Nuestro entorno ¿No? Sí No Aquí no Aquí no funcionó A ver otra vez Bueno Lo voy a hacer Más para acá Y la cara Dice Fernando 501 No En Red De Ad No Sí Para que se vea Chido El ambiente Nunca he ido A pescar Dice Fabiola Yo tampoco Ahí agarré Algo Venga 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 Tiene que ser Algo chido Algo chido No Este ni de pez Es el pez Legendario Perro Pescado Ya ven como esto Es mucha tensión Me está doliendo El dedo gordo Tenían razón Este no es A ver Lo tiro Si no es Lubina Boca grande Boca pequeña Digo A ver como era El pescado De acá No mani Se parece Lo tiro ¿No? Atrapaste Un popodrilo Dice Antonio Me lo voy a quedar Pero ese no era A ver Unos más acá Cometelo Ahorita nos lo cenamos Ahorita nos lo cenamos Tíralo Dice Martín Los tiro No Para comer La mojarra legendaria Dice De Ken Vamos más Para acá Me acuerdo Del maldito salmón Ya no sentía Mis pulgares Dice A ver por aquí No se ve Nada grandote ¿Dónde está Su dios? Para el asado Dice Dice A ver Me voy a meter Al agua Me hace falta Meter los pies Al agua Yo he visto Que así Pesca la banda Vamos a ver El agua Es demasiado profunda Como para lanzar La caña Ahí había algo Grandote Ahí brincó Algo Ahí brincó Algo Ya lo vieron Ahí anda brincando Algo Ahí anda brincando Algo Banda Miren Aquí anda Otro Bueno Olvídenlo Creo que todos Brincan Si te da Honor Dice Que Ah si Regresar Al pez Si te da ¿No? Pone el Campamento Y duerme Yo creo que Sí Para que Más temprano Ahí está Agarré algo Agarré algo ¿Qué pez? Se escapó El pescado Bueno No fue pescado Fue pez Vamos a poner El campamento Hay que mimir El John Marston Si duerme No como yo El pejelagarto Dice Snow Demon En Fortnite Y Minecraft También puedes pescar Dice Raúl Pero en Minecraft Si está chido Men Fortnite no A ver Vamos a cocinar Vamos a cocinar Lo que pescamos Eso es como Lo que chido De Red Dead ¿No? Que Que ya te sientes Bien profesional Nada más Porque Pescaste Pescado Escamoso ¿Y qué cuenta Jefe Muerde con determinación Su trigo Dice César Escabión ¿Cómo estás Edi Glascano? ¿Cómo estás Men? Un gusto Verte Ponle Rigo Tobar Dice Alucard ¿A quién le pongo Rigo Tobar? A ver Vamos a cocinar Otro pescadito Y ya Cuidado Cuidado con el No sé ¿Qué es el Candiru? ¿Qué está? Casa Tortugas Se me olvida Que si la aprietas Se cocina más rápido Siempre se me olvida Dice 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 Odio El pesalado Huele mal Y tiene espina Dice Sonset Shimmer Ay Aquí en diciembre Mi papá siempre Bueno No Si en diciembre Mi papá siempre Hace bacalao No manches Toda la casa Pestosa Gacho Así Y si tiene Espina ¿No? Jasmine Ali Cuando vibra Solo mueve La L Y cuando deja De vibrar Puedes girar La R Rápido Es lo que hice Hace rato Pero no No sentí Vamos Vas a jugar El mafia Dice Manuel Mendoza Simón Vamos a echar El mafia Uno El candiru Es un pescado Que se mete Por la oretra Dice Diamond Ah Ese es No me acordaba Si es cierto Que dicen Que si Hay un video Donde unos men Lo ponen Así en una Le tiran Un chorro de agua Con una botella Y el pescado Va subiendo Por el chorro de agua Está cañón Ese pez Es como Que esos animales Que Dios hizo Con odio Así como Ahora que creo Yo creo que voy a crear Un pescado Que se te meta Por el pilín No trajiste Papas Dice Martín Que pez Quedó muy cerca ¿No? Ah Si está lejitos Ah Creo que Creo que Ni le puse Carnada Ya sentí miedo Dice Leonardo Pero ese O sea Si te metes Al agua Y se te puede Meter así nomás O tienes Que estar Miando Y así ¿No? ¿No? Ah Saludos Eric Sabe Que en otro juego Puede cocinar Y pescar Sabe En que otro juego Se puede cocinar O pescar Bread of the Wild Dice Eric Lascano Si men Pero ya no soy John Marston Me das pan Para los patos Dice Esteban Esteban Estás viendo Que no trajimos Provisiones Y se la estás Dando al pato Ahí va a agarrar Un pes Ahí va a agarrar Un pes Y que así Voy a testar Hasta que pesque algo Hay música relajante Muy bien Muy bien Si de por si Esto es relajante Tienes que orinar Para que el pescado Sienta El calor Dice Alan Miranda Ya ven No se men En los ríos Y es en Brasil Eso no Creo Búsquenlo Busquen los videos Miren Una serpiente No sé si la alcancen A ver Mira hijo Mira una serpiente Hijo Donde está el perro Pescado Si se puede Desde aquí Seguros Banda Si no Le atrae el agua Tibiecita Dice Boss Your Life Lo atrae La urea En la orina No tanto el calor Dice Martín Espinosa Tienes que recoger El señuelo Dice Elías Odegaard Como que recoger Lo tengo Ah lo voy arrastrando Para que lo vean Que se mueve No Elías Muy bien Muy bien Ya sabe pescar Este men Ponte el lugar Donde aparece El pescadito A ver Donde estamos Pues ahí estamos No bueno Me voy a hacer Más para acá A ver Me voy a hacer Más para acá No se nota Que eres bien paciente Y ellos A ver Unos más La neta Como que Se disfruta Andar así Caminando En la mañana En el río Como que Si se disfruta Es como Como si neta Estuvieras ahí Han ido a Xochimilco Xochimilco está perrón Si no son de aquí De la ciudad Les recomiendo Ir a Xochimilco Ahora que se pueda Claro Creo que Creo que lo lancé Muy cerca No lo tengo aquí Enfrente No está muy cerca A ver Espérenme No está muy muy cerca Con fuerza Marston Con fuerza Eso Ahí está Ahora sí Pero ahí muere gente No dice Miguel Adrián Ahí en todos lados Muere gente Perro Lo que sí es que Xochimilco Es de una de las zonas Con más COVID Desde el principio Entonces ahorita No vayan ¿Por qué me bloquearon Al Jaime Castro? Cuando Marston Habla con el pez Es que es Ah ok 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 Muchas gracias Por el dato Top laco Chávez no traje chamarra Me va a dar frío Mejor me regreso A la ciudad Por mi chamarra Yosase No es más fácil Que utilices la red Es más rápido Dice Yosase Pero no hay red No hay red Ahorita sale Ahorita sale uno Red Hound El pez ¿Estás bien? Mejor busco un navío Trajinera Lo que le guste Dice esa red Las trajineras Son los Como las lanchitas Que andan ahí En Xochimilco Pero en Xochimilco Si había víboras de agua Bueno eran culebras De agua ¿No? Tíralo cerca Y járalo despacio Más fácil Dice Elías Pero ¿Y si no lo agarran Aquí cerca Men? A ver Vamos a ver Si le ento ¿Qué le llama Atención a los peces? Le voy a decir Bichito Bichito Si te gustó Ahí Lennon Está chulo ¿No? Mira lo que estoy haciendo Por el juego Ahora estoy pescando Joven Me voy por un barquito Bueno no Todavía no es necesario Irme por un barquito Todavía estamos frescos Estamos muy frescos Perro pescado No me pela Dice Red Aunque a veces Los peces salen por horarios Al menos para mí No creo ¿Si? Pues no Hombre es de montaña Dice Jaime Castro No, no No es de montaña No Que pez ¿Dónde está? ¿Recomendarías Red Dead 2? Dice No Yo creo que no No vaya Una amiga Se acabó El Red Dead Redemption 2 Como en Cuatro días Se vició Bien cañón Y ahí andaba Viendo los videos Que no manches Tiene muchísimas Cosas interesantes El juego O sea Te envicia Te enajena Si te enajena Black Long Saludos Que grosero El Black Long No sé O sea A mí lo que me apasionó Del juego Ahí está Algo Lo que me apasionó Del juego Fue definitivamente Tanto Este Tanto Easter Egg Me va a salir Me va a salir Una ampolla En la muñeca Porque lo estoy Haciendo con la muñeca ¿Se ven que el Nintendo 64 Tuvo problemas Con eso De que le salían Ampollas En la muñeca A la gente Cabrón Ahí viene Ahí viene Ahí viene Algo Ay, Lenon Saludos A tu hermano ¿Cómo se llama? Hubieran puesto el nombre Saludos Ay, Lenon ¿Sabían que el Nintendo Tiene 12 bits Turbo cargados? Es ese, ¿no? Es ese Es ese Banda Es ese El Big One The Big One Así me dicen a mí El Big One Venga, perro Venga, pa' acá Eso Shimon Échalo al agua Chulada de pescado Miren Mojarra legendaria Eh, solo nos tomó Como 15 minutos, ¿no? Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien, banda Vámonos Misión cumplida Vamos a enviarlo Regrésalo Dice Emilio Imagina ¿Qué pasa si lo regresas? Quedas como idiota R R Despacio Para llamarlos Una vez piquen Solo mueve el R Cuando no vibre Y cuando Lo jala Puedes mover L Para abajo Para jalarlo más fácil Ok El L Para abajo Espérenme Todo irresponsable Iba a dejar Prendido esto Miguel Adrián Saludos Dispárale al lago Así salen los peces Dice Miguel Adrián Aviéntale Dinamita ¿No? Parece un bagre Con el puño Dice Estefanía Oye, no seas grosera No sé qué dijiste Tome aquí Ya no te había visto Un gustazo Verte por acá ¿A qué hora se lo come? Imagínate que lo cocines Sí, oye men Ya me enviaste los pescados Y yo no me estoy comiendo Eh ¿Cómo que enviarlos? Tengo que enviárselos ¿No? ¿No se los puedo enviar desde aquí? ¿En un Uber o algo así? Men, te mandé un Uber Con Con el pescado Vámonos Ya tenemos el primero Eric Tano Saludos Taba rico Dice Santiago Herrera ¿Cómo estás Eric Tano? Envíaselo por Uber Eats Dice Darkweb Ya le dije antes Que la dinamita No sirve para esto Dice Kurotsuki ¿Se acuerdan cuando me dijeron Que matara al bisonte Con la dinamita Y no le pasó nada a la piel Y de hecho fue un win Porque ahora Empecé a matar a todos Los legendarios con dinamita Emilio Gómez Si lo regresas Lo tienes que volver a pescar Ahora vamos a ver La mansión de los Brightweb Ya que andamos por aquí Y eso te faltan 13 pescados Saludos a Eric Tano Hay un ligote de oro Dice Emilio En la mansión Brightweb Yo creo que ya lo tengo Hace mucho vine Ya había venido a la mansión Está la señora quemada De hecho ven que la otra morra La que estaba encadenada Se murió Estaba bien perrón esta casa Los de tamaño Los de este tamaño Pueden esperar El pez son los otros Los de ese tamaño Pueden esperar El problema son los otros Dice Alberto Entonces me espero Vamos por el otro pescado Yo digo que de una vez Los envié Si miren Porque había una cajita Ahí te dan Como un colguije Pensé que te iba a estar El cadáver Acabé el juego Y cuando me reencontré Con Maribet Salió en su pijama Del campamento Se me hizo extraño eso Y hasta grabé Clip Dice Ailenon Salió en su pijama Oye a ver Pasa el clip Digo porque es Maribet El esturión Está por ahí Dice Emilio Gómez El esturión Es que creo que ya Junté todo ahí Porque esa zona Si la explodió Bien cañón Vamos a enviarlo Perdón Ailenon Y que chido Que si te latió El juego Toda atrevida La Maribet Dice Valentín Quiero hacer mi top De mejores personajes No les gustaría Igual todavía hay misterios Que la Mavisca Me ha pasado De hecho ese men Fue el que me ayudó A recopilar Los eventos reales Muchas cosas De Red Dead Pasaron en la vida real Hacia algunos eventos Algunos hechos Mariana Malacara Dice Simón Número 1 Artur Dice Owen González Yo creo que no voy a contar Artur Porque creo que es evidente ¿No? Número 2 John Marston Ya tomó lo famoso Mejores personajes Secundarios Yo creo que sería Lo correcto Vamos a enviar El pescadón Tienes que donarlos Al museo Espera Juego equivocado Dice Gabriel Ya llegué Hijo de su Pin Floyd ¿Cómo que pagar Recompensa? ¿Dónde tengo Recompensa? Ah bueno Ah bueno Enviar Correspondencia No se la vaya a robar Eh perro Número 1 Lenny Dice A poco la revolución mexicana Si fue real Dice Vesperal No eso si es un mito Nomás lo que estaba Pensándolo otra vez Por ejemplo El papá de mi papá Pues él ya estaba vivo En la revolución Bueno Iba naciendo O sea imagínate Nacer en esa época Esto de aquí Ya cuentaría Cuentaría Ya cuentaría Esto es un lago ¿No? Todavía O ya es un río No ahí ya dice Ryber Aquí clarito Dice Ryber Eh déjenme ir Por los señuelos Entonces ¿Dónde está la tienda De señuelos? Ah no matan Bien perro lejos No ahí no es La tienda de señuelos Estoy ciego ¿Dónde está la tienda De señuelos? Ah aquí está Aquí está ¿No hay otra? Tienda de carnadas Tienda de camaradas Es un charco Dice J Gerardo Tengo que ir Por los demás ¿Verdad? Ay ni puse el punto Miren de hecho Aquí hay otro Vámonos Sí ya sé que mi abuelo Ya sé que mi abuelo Pero es que ¿Qué tal si pensaban Que era el de mi mamá? Ay me estrello Con este señor Sí perdón No me fijé Voy a patear Ese perro No no es cierto ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando De la víbora? ¿Alguien está hablando De que lo mordió Una víbora? ¿Será el compa Al que le regalé Ahí está ese man? De hecho es mi pana De la tienda De la tienda ¿Qué tal no está Piresón? ¿Cómo son las cosas? No es tan malo Tengo que preguntar ¿Aún todavía ves A los demás? Me dejé cuando las cosas Bueno, tú sabes Cómo fue He oído de Arthur Sí Eso no acabó Bueno Estoy en contacto Con algunos de ellos Ya te compré ¿Eso él de nuevo? ¿Qué quiere ahora? ¡Dame otro intento! ¿Ok? Otra vez este Le gritó Oye, hice una pregunta ¿Qué piensas Del feminismo? Dice Raider Red Crimen ¿Tú quieres Que tiren el directo? Ay, es complicado Solo sí Te voy a decir algo A mí me vale caca Que rayen una barda Así de simple Güey El monumento Güey Lo rayaron Güey El men Que tira basura En la calle Cosas así ¿No? Te quieren funar Dice Roberto Mejor vamos a hablar De un tema Menos controversial ¿No? ¿Por qué los marcianos Existen? Siguiente pregunta Dice Víctor Es que Raider Red Está complicado ¿No? O sea Yo creo que incluso Decir que te mantienes Neutral Desde cierto punto De vista Está mal No, yo creo que ya Llegamos a un punto En el que toda discusión Del tema que sea De alguna manera Siempre vas a estar mal En algún punto ¿No? Yo creo que ya Muchos están confundiendo Lo que es el feminismo O sea La gente en general Como que el término Está ensuciado ya Cuando es algo Que debería ser apoyado ¿No? Puedo ir a rayar La barda de tu casa Dice Yosa Sí Eso ya depende de ti ¿No? ¿Y de qué tanto Te deje yo? Ah, la madre No, por aquí no Aquí hay caimanes Aquí hay caimanes De esos que dicen ¿Qué onda bro? Te ayudo con tu banda Yo los meto Al vive latino Aguas con los caimanes Aguas con los caimanes Tenías que comprar Una prenda de ropa En la tienda del men Dice Tommy ¿Por qué? Del Pearson Ay, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, ya me voy Roberto Aragón Saludos No manches ¿Qué peces con el ambiente aquí? Se me va a aparecer El Slenderman Ah, te acuerdan Cuando el Slenderman Estaba de moda La neta, la neta Creo que es de mis De mis ¿Cómo se llaman? Creepypastas De mis creepypastas favoritos Antes de que se volviera Tan popular Hasta vi una serie El Marvel Hornets Está aquí en YouTube Ah, sí, miren Señora especial de río De río y de pantano Nada más, ¿no? ¿Por qué no me los dejo gratis? Ok, vamos a usar el de pantano Supongo Marvel Hornets Era chida Dice Incógnitos Me gustaba Pero ya después La ves y sí está medio Bueno, sí se notaba Que era fingido, ¿no? Sí conocieron Marvel Hornets Era una serie Donde un men Lo perseguía Slenderman Es muy casera Es una serie casera Pero sí daba miedo Bueno, para su momento Sí me daba miedo Sí me quitaba el sueño Y estaba perrón Porque, o sea Sí le metían como empeño Los chavos Se metían en lugares Bien perrofeos Me acuerdo mucho Que hay un capítulo Donde el men Se mete como en una fábrica Pero a los ductos De ventilación Dice No manches Y ahí se le aparece un men Pero a mí sí me Sí me gustaba Ah, la madre Yo según voy viendo Y hay un ¿Saben cuál es la bronca De esto? Que este caballo No lo tengo No lo tengo al 100, ¿eh? A ver si no me tira A ver si no me tira Verde Me voy a tener que meter A pata A ver, no hay No habrá un barquito No tener un barquito Por acá Aquí salen cholos Cuidado Dice Mariana Bowie Qué tranza, carnal Dame cinco pesos Oye, carnal No trae cinco pesos Ay, nomás No tienen barquitos Creo que no Y luego el perro John Martin Que se muere Miguel Adrián Siguiente pregunta Cámara Va a ser el día De las preguntas Incómodas Aguas con el mojondrilo Dice 11 De ese Está más feo No, no tienen barco Necesito un barco ¿No vende barco, señora? Es que aparte Hay un chorro De caimanes Vean ¿Dónde podría encontrar Un barco? Si no, ni pego Me voy a meter así Aguas, aguas, aguas Que ahí le va ¿Cómo se llama Junior? Dice Doom Sanders No, esas no son Preguntas incómodas Róbate uno Dice Perla La cosa no es Robarte uno La cosa es que No hay ni uno Ese es el gran problema De esto Vámonos a pie Voy a irme con mi fusil De fuera Ay, no lo traigo Bueno, me voy con este No, ¿saben qué? Si me voy a tener un rifle Una escopeta Para matar a los caimanes Sigue el maldito camino Es que es aquí enfrente, men Ah, pero es que acá Hay otra cosa No, es aquí enfrente Da vueltas al lago Dice No, jamás, jamás Miren, le voy a disparar En la cabeza Y ya se quita Compraste todos los señuelos Dice César Es que vieron Según yo, sí Cámara, voy a dar la vuelta Mejor ya Este, vanía el señuelo Del pantano Donde se utiliza Así le pregunta No, no le apuntes Siempre me pasaba eso Me sentí como Cuando recién empecé a jugar Que se me quitaba Este menú Y le apuntaba a la gente Y me perseguía la policía Aquí está ¿Cuánto calzas? Dice Gabriel Calzo Estoy patón Creo que del 7 Calzo del 7 O del 6 y medio Pero no manches Hay raza que calza Del 9 No manches Eso ya no son pies, men Ya son plataformas ¿Qué opinas del neocomunismo liberal En Bielorrusia? Fíjate que ese tema Lo estuve investigando esta mañana Sí está pesado, ¿no? Sobre todo por la crisis Que hubo en el 1900 No tengo idea de qué Saludos a Dios, esperal Ya somos dos Dice John's right Ya cuando calzas del 9 Ya este Ya no te caes, ¿no? Ya te empujan Y siempre caes parado Voy a pasar por aquí Porque soy un máster Y también nos falta juntar Como plumas, ¿no? De unas especies Yo dejé el video en el grupo Ya dejé el video en el grupo De Games Lo checo, amigo Para ver a Maribet En pijama Este compa Qué pez Acampando ahí Bien casualón Oye, men, si sabías Que esto está lleno de caimanes Y de asesinos despiadados Ay, espérenme, espérenme Que aquí en el árbol A fuerzas Creo que esto lo necesitamos ¿Se acuerdan Que tenemos que montar cosas? Yo calzo del 7 Y tengo 12 Dice Vendo naranjas No manches ¿Hasta qué edad Deja de crecer el hombre? ¿Hasta los 15? No, sí ¿Hasta los 20? Como yo sigo creciendo No sé Orquídea Ahí está Orquídea de cola De rata Guácala Guácala Rata Por aquí anda otra, ¿no? Moisés Videsi Lo que te envié Estoy pintado ¿Qué dice? No, pues sí Pero lo quiero Los voy a checar Hasta que repita la campaña ¿No, Moisés? Esta ya la tengo ¿Acariciar tortuga? Ah, no Dale un patadón Así ¡Órale! ¡Se murió! Yo pensé que si iba a aguantar Putre caparazón, men ¿De qué sirve el perro? Caparazón Si se va a morir Toda aguada la tortuga Tortuga aguada Tortuga aguada Chale, déjala tiro acá Porque si no van a decir Que yo la maté No manches ¿De qué le...? Eso sí está ilógico Eso sí está ilógico Hay que decir la tortuga aguada No manches Ese caparazón Debe de aguantar Hasta la mordida De un caimán Para eso Trae caparazón Saludos, Moisés Muchas gracias Orquídea de estrella Cuna ¿No tenía ninguna De estas orquídeas? Tortuga aguada Oye, el Darwin Va a estar bien Emperrado Primero te rompes La pata Dices Once Chimer ¿Va que sí? Oigan ¿Alguien ha visto La tortuga De 500 años? Eh, no Andaba ahí En el camino Ni idea Ni idea Una disculpa Para Darwin Por eso Dice Miguel Adrián ¿Qué es esto? Oyo, de cangrejo A ver, metele el dedo Fuerzas Que me encontré Cangrejo de río Ahí es una langosta ¿Cuál cangrejo de río? Como el león De montaña Del Del beacon Hasta llega un caimán Cámara No, mai Luego lloviendo ¿Hiciste todos los desafíos? No Todavía me faltan Los de casa ¿Cómo ven? ¿Uso el de pantano En el pantano? O ese es para otro lado Están buenas Las botas Dice Que hay berrón Ah, pues Mis botas Son de esas Recias Decía ahí Pues con caimán ¿No? Cámara Ahí está Moisés Te envía algo Por correo ¿Otra vez? Ya lo había checado ¿No Moisés? Emilio Gómez Primero Ziff Después Perros Después Zapitos Y ahora esto Ahí va otra víbora Miren Que se me hace Que me va a salir Un perro caimán Y me va a espantar Alberto López Botas Cat Yo no tengo Botas Cat Se me hace Que agarré Un perro caimán Banda Ya agarré Algo Ya agarré Algo Ya agarré Algo Ya cayó Algo Botas Jeep Esas no sabía Que existen Fabián Yo tenía Las de Discovery Channel Ya las tirábamos Estaban chulas Las de Discovery Channel Venga Venga Está bien Perro lejos Está bien Perro lejos Ese men Ya me dolió Ya me dolió Lea a Darweave Se desuscribe Te vas funadísimo En el grupo De Kpopers Este hombre Le gusta Patear tortugas Me sentí En Mario Bros Men Si me quería Comprar Unas botitas De esas De Kat Tan buenas Las botas Del Mame A la madre Se me va a romper El hilo Ay no lo puedo Jalar al perro Está macizo El men Este Espero que sea El legendario Si no Black Long Casi dos años De que Seguí El juego Y no lo Acabas Es que Mi vida Fue más Explorarlo Que jugarlo Camarista Dale Rápido Men Dale Rápido Con todo Ya me está Doliendo La mano Porque si Lo estoy haciendo Con la mano No con el pulgar No manches No manches No triunfante No triunfante Es una tortuga Dice Gabriel A la madre Ven para acá Perro Ya me cansé Donde no sea Aparte Donde no sea El perro Ya no puedo Estoy muy débil Le va a decir H-Rick Agarré al Chuek Ejercitando La manuela Dicen No manches Hay una víbora Ahí se va a comer Mi pez Hay una víbora Ahí Banda Ya lo veo Ya lo veo cerca Ya lo veo cerca Ya lo veo cerca Ahora sí Venga animal Ya Si no es el legendario Esto me va a impresionar Bastante Hay mugre pescado Necio Se buggeó Dice T-Y-R-I Ya, ya, ya viene Ya viene Ya lo siento Ya lo huelo Ya lo puedo oler Se lo traga el caimán ¿No? Ja, ja, ja Y siento que no es el legendario ¿Eh? Porque No se ve tan grande O chance Sí, chance No manches Está enfrente del caimán Se lo van a tragar Cámara Martón Dale con todo Hijo Siento que ya no ha avanzado De esa zona El perro pescado Uy Aquí está ya Aquí está ya Aquí está ya Nadó hacia mí El idiota Ahí está Sí es Creo que sí es Ay, maldito Maldito Aquí está ya Se me rompe el cordón ¿No? Se me va a salir Una ampolla La ampolla No la ampolla Ya, men Ya sácalo Oh, ya Maldita Se está Ay, no baje Si te jode la mano Esto Uf, men Échalo de regreso El pejelagarto Puede alcanzar Un tamaño De entre Uno veinti Y uno ochenta Metros Suelen ver En bayunwa En bayunwa Los pescadores sugieren Usar señuelo especial De pantano Voy a Voy a Voy a leer Claramente Las instrucciones Con la X Lo guardas X Verde Este sí Hay que enviarlo Ya Qué bueno Banda Ya tenemos Dos Déjalo ir Es el presidente Dice Don Zedchiever Guárdalo bien Guárdalo bien Entonces Me aviento Un caimán Feliz cumpleaños Dice Tom X Gracias Tom X No es hoy Pero gracias A ver Dónde está La oficina postal Acá está Youtuber mexicano Se hace famoso Al pescar Al mayor secreto De Red Dead Redemption 2 Una llanta En el viejo oeste Dices Es el escabión ¿Te imaginas Que hubieran puesto Un Que hubieran puesto Un Esther De una llanta No tendrían Ningún tipo De sentido Una llanta De caucho Dice Cuidado Que no se te espante El caimán Digo El caballo Si se cae Se puede perder No manches Es Kurotsuki Y si mejor Me voy caminando Qué decepción Que no es una lata Dice Meike Pescó un resfriado Dice Mariana Bowie Además se metió Otro preje Lagarto Dice Jones Wright Muy bien Muy bien Ya tenemos dos De trece Yo creo que esto Va a dar Para más de un directo Va No manches Me dolió Me dolió la mano Ya Ah perro cerdo Quítese Me chocó el cerdo Y si lo guardas En una caja Con agua Dice Estebania Cómo los envías No en primer lugar Dice Ay no vi Quién era la pregunta Tommy Versetti ¿Quién tiene mejor voz John o Arthur? Arthur Perdón Arthur Yo digo Que la voz Me gusta más La de Arthur Morgan Pero la de John Marston Es representativa ¿No? El citadino Que no sabe pescar Dice Martín Vamos a ver Aquí hay que tener cuidado Porque si atropello a alguien Nos va a perseguir La policía Mariana Bowie La mejor voz Es la del caballo A mí me gusta Cuando hace Quítese chino La voz de Arthur Podría derretirle El hielo A candente Podría derretirle El hielo De lo candente Que es Dice A ese compa Nunca le he comprado El libro Creo Vamos a enviarlo Pesca calamar gigante Con arpón Dice Redhal Ya para estas épocas Ya estaban los rumores De los calamares gigantes ¿No? De los que los habían visto Los marinos Los marineros Si habrán visto algo así O eran puros inventos Ya llegamos Con el peje El peje lagarto Legendario Vámonos Mételo en un sobre Dice Oscar Va a ser como Correos de México Señor lo tiene que Lo tiene que Forrar de papel amarillo Quiero enviar esto No mames Señor Es un pescado Vámonos Vámonos Gómez ¿Cuál es el esturión? Y está Vamos a ver ¿Cuál voz es mejor? ¿Arthur Morgan o Doom Slayer? Dice Samuel Peña El Doom Slayer Casi ni habla El perro ¿Dónde está? Aquí está Y el de Kelonia Dice Estefanía ¿Dónde estamos nosotros? Ah Está el de Está El que ya agarramos Y falta El de la El de la cárcel Yo creo que vamos Por el de arriba Es que nomás Están igual de grandes Pues vamos Por el que está cerca El de que está abajo Va El de la En la cárcel Está uno Dice Perla Creo que no he pisado La cárcel No miren No lo tengo registrado Hay que ir por Este carnal Vamos ¿Cuál es la mejor Voz Kratos O Master Chief Dice Omar José No mache La de Kratos Es un Es una chulada Yo de morro Yo de morro Este Me la pasaba Diciendo las frases De Kratos Como que habla Así bien perro ¿No? Aún tengo folletos Dice Ahora pesca A la película Nepe En inglés ¿Por qué? ¿Qué película Nepe No entiendo La referencia De la película Nepe Movie Ah Movie Dick Ya entendí Es que estaba Traduciendo Nepe Como Penis El Movie Movie El Aquí El clima Está bien Gacho El Movie Dick Había un cantante Que se llamaba Movi ¿No? Un pelón Ese men Me daba un buen De risa Su rol A la de Leave me up Leave me up La 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 pasaban Un buen En el 28 Me acuerdo Ahí dice Claramente Río Vámonos No es clima Si el smog Puede que sea Smog Pero no de coches De las fábricas ¿Por qué no corre El John Marston? Estas vías Están abandonadas Aguas Con el tren Dice Emilio Entonces no están Abandonadas Me voy a tener Que bajar A ver Creo que me bajé Mucho antes Aguas Que si pasa El tren Me da muy De risa De los simpsons Que Lisa Hace un reportaje De un tren ¿No? Desgraciadamente El tren Ha dejado de pasar Hace mucho tiempo Y pum Pasa el tren Atrás de ella Como por aquí ¿No? La voz de Hitomi O la de Jin Dice a Heart Hitomi Si habla Medio feyullón Si habla gachito Habla como Como yo De repente Así de Me va a atropellar El tren Lo peor es que John Marston Si se tira al agua No se salva El tren Dice The World Channel Que pez Con el clima Si esta gachora Como que se cambia La iluminación Cámara Vamos a darle Aquí Un poquito Más adelante Arthur Digo John Perdón Directo de Yeshua Hey Si lo miras Te vuelves Hey Dice Juan José Híjole Y si eres Hey Se te quita Lo Hey Los aguas También Aguas La voz de Hitomi O la de Sadie Dice W9 Internacional La voz de Sadie Adler Tampoco me gusta Tanto A mi me gustan Las de Marcus Fenix Porque esta más Gureza Dice Alicia Demonio Señorita Saludos Juan José Saludos Gracias Muchísimas gracias Juan José La voz de Arthur Es sentimental Y la de John Épica Dice Gabriel Siento que aquí Me va a costar Un trabajar Subir a ese Perro Pez Vas a pescar Al Pyramid Head Con ese Clima Dice Diamond Se metió A Silent Hill Este perro Recoge el señuelo Un poco más rápido Dice Matías A ver Oigan Hace rato El otro Lo agarré A la primera Ahí anda Un pez Ya ahí Ya se ve Movimiento A ver Ahí anda algo Ahí anda algo Ahí agarré Imagínate que me atropelle El tren Estoy como brincando En mi silla Dándole vueltas Esto Como una chica Gamer Que pegue Ya se me fue El perro Vale caca No le entiendo Esto Más rápido Esos pases Son Los peces de río Son más rápidos Dice Gabriel Ah ok Si ya me di cuenta No va muy pescado Que se me hace Que si es Confía en las pajas Dice Zayt Félix Este brazo Fue entrenado Por años Es el Pescuezón Dice Modesto El Pesca Miren Ya hasta se quitó La neblina De la tensión Que estamos provocando Ay casi rompo El cordón Ya está Cansando El perro Pero yo también Ad94 Saludos La otra vez Estaba viendo Comentarios De un directo Porque un men Me comentó En un directo De Battlefront Y ahí te vi Aos Y es el directo De hace dos años Creo Suena el tren A lo lejos Dice Alberto Si de apúrate Marto Nos va a atropellar El tren Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya lo tenemos Aquí al perro Ya lo tenemos Aquí Top de personajes Dice sin comentarios On call Número uno On call Lo que me dio gusto Es que por ejemplo Personajes como Marivet Si acaban chido Así como Que si son Escritores Dodge Vander También se ve Que acabó Bien Vamos 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 La verdad es que Siento que se me Suelta el control Si es Si es banda Si es una víbora ¿No? Cámara Cámara Jálalo Jálalo Con todo Ya se acercó El idiota Ahí está Ahí está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Al perro Ahí está Uy César Escabión Gracias amigo Mira nomás Un truchón Fuerzas Pejelagarto No es No es el No es el Que estaba buscando Según yo No es el legendario No baches Ese no es Es el neumático De un del organismo Te paría Y ahora Que hago Lo echo al agua ¿No? No 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 baches Voy a caber De lugar Yo creo Si cambié La carnada ¿No? A ver No más Me jodí la palma Para esto Dicen que me vaya A las islitas De allá La cosa No es irme allá Miren Es como llego ahí Si es señuelo De río ¿No? Vale Chetos A ver Ese compa No es Ese compa Es el que acabo De echar ¿No? No manches Ahora si me agüité Me dolío La isla De la derecha Esa de allá Hay un montón De animales Ahí Mira Ahora vamos A la isla Pues No manches Ah pues voy a poner El campamento Y no puedo Más a la derecha Dice Emilio Ok Vamos a hacer Que amanezca ¿No? Porque si no Especial de río Dice Keita Deadman ¿De río? Si traigo el de río ¿No? A ver Ahorita lo checamos Y Vamos a poner No puedo ponerlo Todavía Vámonos Ve a Chessporter Antes de irte Está abajo De la B De Ambarino Chessporter Lo checamos Déjenme voy Para acá John Marston Es mi abuelo Dice el CJ Me da risa Que en GTA V Si puedes poner Que John Marston Sea tu abuelo O tu papá No, si tu abuelo ¿No? Vámonos Hay unos men Pescando Ahí miren Ese perro Me quiere ganar Al legendario Voy a pescar Con mi pan A ver Bájate por aquí Caballo A ver A ver De una vez De una vez Ya no hay que descansar En donde marcaste Por ahí pesca Les doy las buenas noches A mi pana Pana Buenas noches ¿No lo puedo saludar? No puedo Pues aquí luego Luego hay varios Miren A ver Es de río Río medianos Pero este ¿Qué? Ah Pero es que este No es el chido No manches Con razón Ese no era El especial Ya les entendí Déjenme ver Puedes ponerlo Como tu padre Dice Diego Si verdad En el De río De río Puse el de lago Parece que no Dice Estefanía A ver Son camarones Dice Astlan Si estamos en un río ¿No? O es pantano Aquí verde Es que como sé Que es Ya agarré El de río Si traigo El de río Solo confirmando Señuelo Señuelo especial De río Va Ah miren la galaxia Que perro Que bonito Que bonito Se ve Gabriel No me insultes Si es de río Dice Gabriel Vamos Vamos Es especial De lago Esto no es un lago Men Es río Porque tiene corrientes A fuerzas Gracias Gracias Gabriel Es una víbora Otra vez Es de puente Cámara Ya cayó algo Ya cayó algo Cayó algo Aquí cerca El otro Men Pesque y pesque Desde la mañana No Ay hijo De la frigada Va a decir Que tienes que invertirle Men Tienes que invertirle En tus En tus ¿Cómo se llaman? En tus señuelos Men ¿Qué le pusiste De señuelo? O algo de pobretón De seguro Hay una plantita ¿No? Se lo llevó El otro Dices Está bien cerca ¿Por qué no se deja No creo La neta No creo Que este compa Sea Vámonos 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 Ya se espantó El caballo De la lucha Que estamos teniendo Aquí se espantó Su caballo Si no manches Ahora ¿Cómo me voy A ir a mi casita? Son de Chimber Mis señuelos Son puras Hot Toys Ahí sale El Yeshua Pescado Carnada Señuelo Dice Estefanía ¿Yo qué dije? Perro Pescado Ya mejor Métete Disparale Marston Alberto López Tengo la L Para abajo Mira Acá la tengo Ya Perro Pescado Ya Vente Ya sale El perro Este todavía Nos va a dar Pelea otra vez Ya viene Media Cabeza Afuera Ya hasta Se está ahogando El pobre Pescado Dale 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 Ya está afuera Ese pescado Si salió a la tierra A ver Si es legendario En él Creo que no es Creo que no es No manches No es legendario Vale Que eso Vamos bien Vas de vuelta Perro Ese compa No manches Yo llevo pescando Todo el día Y tú lo agarraste Y lo echaste Yo no lo hago Por comerme Yo lo hago Por diversión Dale Caca A ver otra vez Lo voy a echar Más para allá Pescaste El anzuelo Del pana Dice Lord Jim De baguírate Pégate más Al puente A ver Les voy a hacer caso Buenas Buenas Voy a ver Si en el puente No hay pex Miren Nomás un zapito Cómo va la canción Del Kiko Y los zapitos Entonces me comió Un zapito Si él me comió Un zapito Kiko cochino Que se vayan Pa Yo no soy un asesino Presiona el botón Pescar Dicen que es Desde el puente A ver Ahí anda una serpiente Hay varias serpientes De hecho A ver Oh vámonos Es me comió Un zapito Dice Se comió un zapito Señor Especial Río Ahí está Si no Los voy a estar Sacando del agua Para que se vayan Muriendo todos Y nada más Quede legendario Señor especial De océano Dice Samuel Peña Basta Yeshua Deja de observar A los pequeños Batracios Dice Batracio Cámara Ya agarré algo Ya agarré algo Banda Ya agarré algo Otra vez Ya ni me emociono La neta No más Este compa Está macizo No más Es que todos Estos men Dan pelea Bien cañón No olvides El meñique Ay Venga Para acá Perro Venga Para acá Creo que El otro Pana Pescador Ya se fue ¿No? Samuel Peña Saludos Amigo No No he visto Lo leí Como bien Bien Nequis Perdóname Oye men No llegué A las 8 ¿Ya viste por qué? Ay Mi mano No 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 vayas Se me alejó Un chorro El desgraciado Vamos 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 Ya hasta me amaneció Naturalmente Ni tuve que poner El campamento Banda Vete en submarino Dice Cazador Salazar Unas cajas Un barril Un barril Me hago un submarino Ahorita Cámara Perros No manches Que da mucha pelea Este compas Si no es el legendario Si me voy a enterrar En el animal crossing Si hay un botón De pescar Dice Gabriel Oigan Si siento Mi palanca Rip por la palanca R Dice Alberto Es uno de los juegos Que te joden Las palancas Estos Si me di cuenta Llevo aquí Desde las 9 Dice Samuel Peña Ah bueno Muchas gracias Samuel Peña Por andar acá Ay mi dedo El truco es no tirar El lanzuelo Tan lejos Dice de Ken Pensé que lo había echado Cerquita Nomás ya está bien lejos El perro No lo puedo jalar Ya maldito pescado Maldito pescado Vete para acá No manches Gracias Samuel Bienvenido Mejor usa la pistola Dice Rodo Ciertamente no se pa que Con esto Ya se me está durmiendo El brazo Es un normal Vas a sufrir con el salmón Dice ya sin dark No manches Pues si los salmones Realmente si son muy poderosos Son los men Que van contra el río O sea suben incluso Por corrientes Como cascadas ¿No? Alicia Fernández Un gift Para las damas Dice Alicia Pues ahí está No Hitomi y Andri Son Muy buenas amigas Fomentan la amistad Contra corriente Dice Dios Andale si Contra corriente Contra el río Men es lo mismo Juan José No se ha pelado Ven No malte compas Se va a morir Se va a morir Del esfuerzo Creo que estoy Empezando muy tarde A jalar el hilo Por eso se está yendo Los salmones Son como yo Contra corriente Ahí vamos Ya no puedo Ni cordiro Darle la vuelta Ya lo veo más cerca Ya lo veo más cerca Ana Teresa Saludos Adiós manos Dice Emilio Cámara 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 ¿Quieres mod? Ay es cierto Alicia Fernández Quiere ser moderadora Oigan una pregunta Y creo que esto va a estar Se van a reír ¿Puedo soltar el L2? Porque todo el tiempo Lo he tenido apretado Oigan y si será Si lo puedo soltar Ay gracias No me cansé De darle vueltas A esto ¿Han visto El de los Simpsons Cuando Homero Se atora en la máquina De refrescos Que le dicen Ya intentó soltar La lata Y nada más Era ese el problema Ay no manches Alberto saludos Usa el mando De Death Stranding A lo mejor Se le arregla la palanca No lo había pensado ¿Eh? Alberto Qué grande que sos Dice a Heart No manches Cuánto llevamos Intentando jalar Este compa No se deja el perro Ya la solté amigos Ya solté el L2 Ahí está Ahí está Ahí está Yo creo que una media horita Más y ya Sin problemas Oh Achis Donde no seas Carnal Donde no seas Neta Te saco del agua Y te mato A disparos Ahí viene Ahí viene El pana Y creo que Si será Si será Si es No si es Si es 883 Dislikes Y 21 Dislikes Muestran Las Las ¿Qué? Muestra Las patas Para subir Ah ya te Te di Juan José Muestra las patas Para subir Las patas Las patas del Marston Si quieren Lo sacas y lo ahoga Dice Jorge 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 Ya no sé ni quién soy yo Oh ya Estoy todo perro sudado Creo que sí es Creo que sí es Creo que sí es Sí es Sí es Sí es Dios mío Sí es Se cae al agua El mar Esto no Así es A fuerzas 20 kilos Verdes Ahora cómo me doy la vuelta Sin caerme al agua Verde Saben que me voy a ir caminando mejor Esto podría terminar muy mal Si viene el tren Porque hay puntos rojos En el mapa Ay no manches Sí me jodió la palma Esto eh Ahí viene el tren No es cierto No viene el tren Imagínate que me atropeí el tren Con mi Con mi pescado Ya parece que vas a poder correr Tanto con 20 kilos Ese pez huele a mi ex Dice Mau Mueve la palanca En dirección contraria Donde tiene el pez Dice De Kenway Si lo he estado haciendo así Ya solo faltan 10 Dice Albert Miren lo que me encontré Chavos me asaltan Y me lo roban ¿No? Hey mister Miren lo que me encontré ¿Cómo ve? Miren ¿Cómo? ¿Cómo me la ve? Sí, sí la tengo grande ¿No? La pesca Ya llegó mi caballo Ya llegó mi caballo Atropello a alguien Y me arrestan Ya casi mi hijo Echele ganas Dice Yesen Se le ve vigoroso George Wright Es cuando Homero dice Que si Que si le vuelve a crecer Dice George Wright Ah, si del brazo Si me lo cortan Me vuelve a crecer Oh, ya me duelen Los dedos Yo creo que otro pescadito Y ya le vamos frenando No manche Casi dos horas Para tres pescados Otro más Y ya va Lea Penélope ¿Dónde está Penélope? No la veo Ahorita la busco ¿Dónde está el correo aquí? Ah, no Ahorita bien y llego Hasta acá Jaime Castro Dice No Mírenme la trucha Dice ¿Quieren verme Mi trucha? Oh manche Si me dolió la mano Si vamos por otro O sea, todavía vamos por otro Vámonos Un caviarcito Dice Emilio Ya llegué Ya llegué Con mi pez Con el pez Miren nomás Chico animalón Me estoy cargando Qué tranza, men Ah, no Recibir, no enviar ¿Cuánto cuesta El envío De 20 kilos De pescado? Lo ves, Homero Solo tenías que soltar R2 Dice Hart L2, men L2 Vamos por el otro Vi que había uno Aquí en el río Lo vi Yo lo sentí Estaba vivo De hecho creo que Ni lo tengo Marcado acá Porque No, no lo tengo Marcado Ah, bueno Hasta acá arriba Hay uno Este es el salmón ¿No? Déjenme ver No, Emilio Gómez El salmón no Se les pierde El paquete Dice Cágrito Que cree Que el caballo Donde iba Su paquete Chocó Y se murió Donde están Los mapas Mapa de peces Ah, perdón Miguel Adrián Una pregunta fácil ¿Por qué Yeshua Nunca acabó God of War 4 Aún con las donaciones Del Seed Camper? Dice Miguel Adrián Es que ¿Sabes cuál fue La bronca de ese juego? Que yo lo acabé solo Y ya no me Como que ya no me Motive a seguirle Y si va O sea, si lo quiero echar Porque el Seed Camper Si nos echó Buena mano Para el God of War Pero les digo Que ahorita Lo quiero echar Una vez que Según yo está Por aquí ¿No? Está arriba Del Isan Pool ¿Dónde está? No le entiendo Al mapa Ah, ok, ok Ya vi como Ya vi como Pero si lo voy a echar Ahora que anuncien El siguiente God of War Está como por aquí ¿No? Voy a irme A Anesborg Rápido No me atropella Eh, vamos a ¿Dónde? ¿Dónde está la princesa? Se me olvidó El nombre Anesborg Está en el Isan Pool Dice Luis Alonso ¿Está en el Isan Pool? En el Isan Pool Ah, ok Ahorita voy para allá Todo está cerca ¿De dónde vamos? Angelo Drake Saludos Llevo todo el directo aquí Tu saludo tan elusivo Como esos perros peces Dice Angelo Drake Perdóname Angelo Perdóname Ah, Penelo A ver qué dice Penelo ¿Quieres ser admin? ¿Dónde está Penelo Penelo Peer No la veo No la veo Ya la estoy buscando aquí Gracias Miguel Adrián Gracias Ah, ya era Van Horn Tienen razón No era aquí No era Anesborg Bueno, estamos cerca Ah, sí, miren Sí lo tengo marcado El Isan Pool Está feo Porque ahí hay ¿Cómo se llamaba El material este? No dije nada Dice Penelo Peer Oh, nada más ¿Por qué me molesta? No dijo nada Nada, Penelo Peer Era en Van Horn En mi caballo Ahí viene Vámonos ¿Cómo va el misterio De la princesa Dice guitarra Tratocaster Todos los videos Que hay nuevos De la princesa Son puras mentiras Men Un seguidor Encontró a la princesa No tenemos pruebas Pero lo voy a subir Porque ya no sé Qué hacer, güey También luego ponen Este Creo que encontré A la princesa El secreto Para encontrar A la princesa Y cosas así Me trolearon No te olvides De ir a Cheese Porter Bajo la V de Ambarino Dice The Kenway ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy ahí? Pero va Era en Van Horn Dice Matías Samuel Peña Por cierto De la ¿Qué? De la cara Cobarde Y la cámara La verdad es que Este juego Sí es como Para ver la pantalla Completa ¿No Samuel Peña? Va con su caballo De carga ¿Vieron? ¿Cómo ves Samuel? La princesa está En otro castillo Dice Estefanía Es broma Porque una vez Dijo que todas Las mujeres En el canal Son mods Y Yeshua Ahora dice Eso Dice Lo cual Ah, le está Explicando Allí lo Drake Pues que dicen Que a todas Las mujeres Las hago Moderadoras No es cierto No es cierto No es cierto Ay, me metí En el pueblo De los raritos Yeshua Llegando A Celaya No es cierto Brian Arrao No es cierto De la información Gracias por ver El video Crack Deja tu comentario Y tu Like Israel Vázquez Si me dejó Su like Muchísimas gracias Men Aquí todos los animales Están podridos ¿Se han fijado? Miren Ahí hay un Llevamos dos horas Jugando esto Y no he disparado Ni una bala Vamos a empezar Ya Esa música Se pone bien Perrona ¿No? No es cierto Dice la mod Dice este Estefanía Y SN Le compruebo Y Mariana Si tiene razón A la madre Me volaron Mi sombrerito Wey Que falta De respeto Yo sin rifle Banda Yo sin rifle Traigo pura pistola Creo que estos men Son los del Pueblo feo ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la madre No lo veo Se lo vi Se lo llevó Se lo llevó El río Se cayó Butcher's Creek Si es lo que estoy pensando Voy a tener que matar A todos los de Butcher's Creek No se pierde nada No hay pex Me están dando deshonor Me están dando deshonor Oh, qué chulada Miren nomás Verde Mejor voy a correr Que de aquí Que de aquí Que se mueren Todos esos perros Esa sarna Toda la perrada Se están disparando No me había dado cuenta Dice Gael ¿Cómo que no te habías dado cuenta? Si se oye que truena Creo que ya me perdieron Ok, bueno es por aquí El pato Pekín Según yo es por aquí ¿No? ¿Y esto qué sería? ¿Sería lago? Sí, ¿no? Tu sombrero ¡Ah! Dejé el sombrero allá Sin sombrero No hay vaquero Ya lo recuperé De alguna manera Ignacio Becker Quisiera ser admin Dice Y es Dene Yo soy señor Qué falta de respeto Perdónme señor Perdóneme Buen hombre A ver Vamos a ver aquí Ok Dame admin Da compas Dice Moon Lord Aquí sería Yo creo que de lago ¿No? Cuando sacas la caña De pescar Te dicen ¿Qué zona estás? Dice Charles BR30 El señor Especial de lagos Usa para capturar Peces legendarios Que viven en lagos Gracias Estefanía Por poner ese letrero En red de ad ¿Dónde dice men? Ah sí Cierto Lago Perfecto Perfecto Correcto Entiendo Aquí también es rapidito Es rapidito O así O así Quedito Con delicadeza Presionados Para enganchar el pez Cuando notes una mordida Percibirás Que la caña Se mueve fuertemente Se ve bajo Aquí es más 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 Quedito Con delicadeza Dice Mariana Bowie Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Le voy a mover Tantito Ahí solo pescas Lepra Dice Fabricio Voy a pescar Ciertas enfermedades Y me como este pez No quiere Mire No quiere Con paciencia Y saliva Dice Sí porque Tienes que refrescarte Va Ignacio No agarraron Los perros peces ¿Cuál es tu waifu De Star Wars? Y híjole A Soka Me gusta bastante Está ahí La Secura No lo agarran Los perros No quieren Los chavos Creo que Lo voy a tener Que jalar otra vez Está como muy cerca ¿No? Sí Vamos a echarlo Más para allá Ay no manches Marton Casi ni lo aventaste No olvides El meñique Dice George Wright Cámara Ahí va Que pez Se fue bien lejos Bien lajos Dijo el Yeshua Que pez Como que Ah sujetar carrete Ya Sí Activa el igula Y dice Matías Sí Lo he estado usando Al principio Pero tienes razón Ahorita no lo usé Ahí anda algo Ahí anda algo Dice Wright ¿Recuerdas cuando me preguntaste Si era nombre de hombre o mujer? Te mentí Y puedo ser mod Hay anda un animal Caminando Como una rata ¿Ya la vieron Allá al fondo? Sale un cuerpo Morido Dice Mariano Cerca de la cascada Dicen ¿Cómo ven? ¿Nos vamos para allá? Vamos a moverle rápido Esto Y si le hago así No quieren los perros Me voy a ir para la cascada A ver Como no hay lago Y no hay Como no hay Como es lago Y no hay corriente Tienes que moverle Quedito A ver Vámonos para la Para la cascada No te metas al agua Que tiene uxiono Aguas Que tiene uxiono Y tiene trujo Bueno ya Métete al agua No hay pex Esto es un cadáver No era un tronco Por aquí se andaba Moviendo algo Pero es un zapito Miren ¿Ya lo vieron Al zapito? ¿Les gusta? Ah miren No lo tengo Escaneado Sapo occidental Envenenado Patealo De todos modos Se va a morir Patealo ¿Qué estás esperando? Patealo ¿Por qué no lo pateó? No lo patea Ya le tiene respeto ¿No? Ahora resulta Vámonos Hay otro zapito Ahí Almuérzatelo A ver Pero es que El pece Lo marca más Para allá ¿No? Miren Tampoco tengo Al conejo Sarnoso No Pues sí Increíblemente Patealo 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 Ahí viene ¡Órale! A ver Pues no Hasta allá A lo lejos ¿Quién sabe Qué es eso Que está ahí Le voy a aventar La caña Mi segundo animal Favorito Después de las tortugas Son los 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 valedores Dice Derweep ¿Cómo que los valedores? Tus amigos Ah era un pato Creo Güey No Dice Marco Antonio Los peces A los Atrae la carnada Suelen mordisquear Antes de picar Manta Pesor Blablabla Ok Ahí agarró Algo Ahí agarró Algo Ahí agarró Algo Ah perro Viene brincando El men Y toda la Cosa Vamos 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 Este Enfriega Sale Enfriega Sale El men Que obviamente No es Porque salió Muy rápido ¿No? Yo creo Que no es Yo creo Que no es A la madre Si es Si es Si es Legendario No manches Pobre carnal Todo feo Perca Legendaria No manches Estaba bien Feo Si es Dice Side Phoenix No manches Estaba como El de los Simpsons El que tiene Tres ojos ¿No? Le sale un Megalodón Dice Alpha War A ver Ya acabamos El directo Bueno De pescar Vamos Ambarino Nos dijeron Ambarino Está bien Perro Lejos ¿A dónde Me dijeron Que fuera Ambarino? ¿Aquí? Ya Ya he ido Ahí saqué La escopeta De ahí Fue La escopeta Voy a ir Para Valentine Hay un bote En la orilla Pero Pero ¿Sabes cuál es La bronca? Que aquí no sales De ningún lado Bueno Sales hasta Saint Denis También ¿No? Y de hecho Creo que No puedes Pasar Porque una vez Me fui Todo este río Y te atoras Aquí Donde está El puente Aquí De aquí No puedes Pasar No sé París Sí dice Alicia ¿Verdad? Ve por el Salmón No manches No En salmón No Lago Isabela Dice Axel YouTube En Lago Isabela Donde está El patinador No más Sí, sí Me lo sé Chavos Yo hago Los videos No crean Que es guión Sí, sí Me lo sé ¿Dónde Está Valentine Valentine Bien hecho Aniki Dice Silver Espartan Oigan Sí Estaba Estaba Feiyujón El pescado Todo Jodido Me encantan Las ranas Dice Penélope Bueno Le dice A Darwip Les he contado Que una vez Mi papá Compró Tres ranas Mi papá Compró Tres ranas Y las pusimos En su pecera Pero un día Se les escaparon Las tres Y ya Resulta que Eso pasó Como por 2012 Más o menos Y ¿Qué será? Hace un año Hace dos años Vimos a una de ellas En el patio ¿Se imaginan? O sea No sabemos Cómo duró tanto Esa rana Y todavía De andar por ahí Vamos a enviar El pescado Porque está todo Sarnoso Es que en el patio De acá De la casa Tenemos un árbol De limones Un árbol De guayaba Saca el popodrilo Legendario Dice Con dientes De ¿Cómo se dice? Con dientes De elote Vamos a enviar El pez Podrido Calle ese perro Vengo a enviar Un pez Podrido Es mentira Te desquitaste Y las pisaste Dice ella Sin dar Cámara Tengo prisa O sea Yo sí Soy un hombre Ocupado No como tú Envíame esta porquería Por favor Alicia Fernández ¿Cómo sabes Que es la misma rana? Pues es que Yo vivo en ciudad ¿De dónde pudo haber salido Otra rana? Por detrás De ti Pártelo Hola 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 Vamos a ver A dónde nos dijeron Y ya nos vemos Y ya nos vemos A mimir ¿Dónde era? Oigan Pero si me dijeron Eso con donación O lo leí No más Ah no es cierto Vamos Si hay ranas En ciudad Dice ella Sin dar No es cierto De la tienda De ranas Dice Pues aquí Pues aquí por donde vivo Hay una tienda De lagartos No siento Que esas tiendas Vendan mucho Uy Voló mi caballo Que pez Y yo volé Dijo el caballo Que pez Hay un montón De cuervos Allá arriba De esa casa Eso significa muerte Vamos a asomarnos Si hay Dice Moon Lord En esta ventana Pasa una acción ¿No? Donde están ahí unos Haciendo cochinadas Por el río de Valentine Hay un pez legendario Dice Emilio Gómez Es el primer pez que vi Según yo Está por acá No Está acá ¿No? Este fue el primer pez Que encontré En aquellos días De ¿En qué año Salió este juego? 2018 Yo creo que para mí Lo mejor de ese año Fue Red Dead O sea Ni siquiera nada De Star Wars Fue bueno O sea Todo lo de Red Dead Fue cuando Incluso Revan Lo abandoné Como por dos meses Que yo estaba Totalmente enfocado En Red Dead No me daba tiempo De Red Dead Llegué a sacar Hasta tres videos Al día Sí fue un Fue un hit Bien cañón Yo por eso Anhelaba GTA 6 Dije con GTA 6 Hago lo mismo Y pues valió Pilling GTA 6 Me enajené Y pues a ver Ahora con la versión De Play 5 A ver si meten Más cosas Sí me acuerdo mucho Luego me acuerdo Que incluso venían Mis primos Y yo transmitía Red Dead O sea En vez de estar Con ellos Les decía No tengo que transmitir Red Dead Tengo que transmitir Una vez Estaban mi primo Y Kaz Un día Un día Estaban los dos Aquí en la casa Y dije No tengo que transmitir Red Dead No señor En Chessporter Hay unos locos Que hablan De cosas interesantes No van a salir Si ya te fuiste Dice Si ya fuiste Dice De Kenway No pues sí Ya fui ¿Cómo crees Que no voy a ir? A ver Entonces vamos Otro lado Para terminar El directo Vamos por las tumbas Que están por aquí Eso sí Lo tenía planeado Va Si me acuerdo Dice Gabriel Espérenme tantito Espérame tantito Que me llegó un mensaje Es que Ya encontré Quien vende El halcón milenario El nuevo Pero No está tan barato Quiero ver si me lo deja A cinco años Ya perdón Perdón Manda El caballo Dijeron Arriba los Arriba los hábiles Y volé Déjenme ver Es que por acá Están las tumbas No las tengo marcadas Me salen comerciales De calzones En Es lo que busco Pero ya wey Deja de comprar figuras Cómprate calzones No ¿Para qué wey? ¿Para qué? A ver Se supone que en Ambarino Hay dos Saludos Osisalas En 2018 El año del GOTY Del gran God of War Dice Si Osisalas No sé Osisalas Si estuvo cañón No sé por qué ganó God of War Yo si se lo hubiera dado A Red Dead Yo creo que God of War ganó Porque innovó O sea Yo creo que ese fue El principal atractivo ¿No? Es que Red Dead También estuvo Bien bastardo O sea Hay tres en Ambarino Bueno Si cuentas La de Lluvia cae Ahí digo Aguila abuela Sí Ve a hablar con Lluvia cae Dice Arkabin Es que en qué momento Sale ese men Sidefenis Red Dead Debió ganar Yo digo que sí Yo digo que sí Erick Lascano Eso es tu opinión Men Pero todo el mundo Men El men De los gustos raros God of War Sí debía ganar Pero no es cierto Pero no hay viaje rápido Bro que de hecho Ya estamos lo más cerca Que se puede Vale que eso Sí Vamos a tenernos Que ir a pata Vámonos A patín Red Dead No ganó Por el crunch Dice de Kenway Por lo que hicieron De explotar A sus trabajadores No men La neta Eso no es explotación Men Eso es echarle ganas Ponerse la camiseta Por el equipo Con el temor De ofender Al grandioso Kratos El Red Dead Me gustó más Es que Kratos Sí está chido Sí es un juegazo Pero al menos En mi opinión Siento que Red Dead Es un mundo Más complejo Aparte Está hecho Con un nivel De detalle Enfermizo Eso es lo que yo Siento de Red Dead O sea No he vuelto A jugar un juego De mundo abierto Que me impresione Tanto como me impresionó Red Dead Por ejemplo El Ghost of Tsushima Nada que ver O sea Nada que ver En el caballo No sé si lo mencioné No sé si lo mencioné Entonces como que Todo eso Pero es que God of War También llegó A lo grande Ay al fin Al fin Tengo el vínculo Al máximo Con este men Imagínate un GTA 6 Dice Mau La cosa es que Por ejemplo GTA 5 Ya es más Un juego arcade Que un juego De Como los GTA Pasados Por ejemplo Ahora que Que he estado jugando El GTA 4 No manches Los coches son Un mundo de diferencia Déjenme voy poniendo El chaquetón El chaquetón El caballo Hace caca Bien bonito Dice Mi Amarana Bien cute Haciendo caca Dice La nieve No hay como la de Red Dead Dice Esteban Estoy de acuerdo También con eso Es que son como Muchos factores También La fauna De Red Dead Redemption No manches O sea Hay animales Por todos lados Dice Vesperal Con decir que hasta la fecha Red Dead está vivo De hecho si Vesperal Tienes toda la razón Porque O sea Tal vez mi canal Ya casi no subo misterios Pero hay canales Que no han frenado La cosa de ellos Es que suben todo O sea Hasta como está El mapeado del juego Y cosas así Hay un canal Que se llama Por ejemplo Esto ya es de otro tema Pero quiero compararlo un poco Hay un canal en inglés Que se llama Nomad de Colossus Ese men Sube Shadow of the Colossus Desde que salió en Play 2 Investigando zonas Imposibles de llegar Y cosas así Y hay gente De Red Dead Que está haciendo Exactamente eso Mi isla de Animal Crossing Se llama Valentine Dice Gabriel Yo acá Me dio miedo Comprarle el Animal Crossing Dije Se va a traumar ahí Con el Breath of the Wild Si se Enajena Caballito bonito Dice Perro Zink Oh no va hablando De caballitos Bonitos Aquí sale el árabe Blanco En esta zona No sé si vuelva A respawnear Porque la primera vez Que lo intenté agarrar Se me escapó Cuando jugarías El Breath of the Wild Dice Cryle Sheldon Me dijeron Que ya anunciaron En el 12 Y que hasta trailer Ahí No sabía El árabe Negativo Dice SideFenix No manches Voy a llegar de noche El mejor momento Para llegar a un lado Siempre vuelve a salir Yo ya no lo he visto Es que igual No ando tanto En Ambarino O sea No vengo tanto Para acá Estas zonas Están bien perras Pero si Yo creo que Red Dead Hasta incluso La atmósfera La música No bueno Es que también Yo creo que influyó Además de que es un juegazo Para mi Si influyó mucho El que Crecí jugando El Red Dead 1 La neta Cuando salió El Red Dead 2 Yo si tenía miedo De que lo modificaran Muchísimo O sea que Que pues ya no se sintiera igual Pero no manches El gameplay De Red Dead Dice Axel YouTube Es muy realista El movimiento del mono Las armas O sea que no puede Disparar al imbécil O sea como que Todo eso Es un todo O sea es un todo Si juega Red Dead 2 La mitad de horas Que lo hice yo Serán 200 horas Dice Kurotsuki Pues por ejemplo Nosotros en el Mario Kart Tenemos ya 300 horas Algo así No en el Mario Oh la madre Por aquí no es Uy En el Super Mario Odyssey No manches También tenemos como 400 horas Entre los dos Espera que salga Jetpack en Red Dead Dice J. Gerardo Saben Al menos Al menos Eso no lo han No lo han hecho Eso a Red Dead Que ya lo hagan Un juego bien Cajeto Como GTA Pues es que GTA V Ya no es un GTA Ya es un Saints Row ¿No? Al Chile Influyó la cartera De Sony Ya no es cierto Dice Debe esperar La clásica De level up Les dicen Esos compas Siempre ¿A poco no? ¿A poco no está Bien perro hermoso Esto? O sea vean Todo O sea todo Yo vi acá Aparece la estación De tren Pero ya no recuerdan Cual dice Arcabín Según yo Es donde está La morra de la ventana No me acuerdo Cómo se llama ese lugar Es este Ahorita lo busco Ahorita te digo cual Según yo es ahí Opresor No la dejas jugar Dice George Wright Lo hice por su bien Porque todavía estaba En la escuela Y si le dije Le dije Te voy a Si quieres juega El Zelda Porque acabó el Mario No lo acabó El 100% Pero Ya andaba en esas Ya está con guía Se lo estaba echando Y le dije Que si quieres Te agarra el Zelda Porque a Yoshi No le gustó El Crafted World Y ese juego Ya lo acabé Pero igual No manches Todos los juegos De Nintendo Acabarlos bien bien Está bien perro Yo también llevo 200 horas En Breath of the Wild Dice Orlando Yo en Red Dead No me acuerdo Cuántas me quedé Pero ya iba Pegándole al 400% Tres palabras Testículos de caballo Dice Samuel Peña Me acuerdo Que antes de que saliera El Red Dead Era uno de los temas Más recurrentes De que El Red Dead Es tan realista Que los testículos Del caballo Se encogen con el frío No manches Me estaba guiando mal Esta cosa C.S Bienvenido Ya viene mi vida A perro A recordar viejos tiempos ¿Se acuerdan Cuando nos aventamos Tres horas Caminando En el mapa Así Por fuera del mapa Yo acabo en el Mario 64 Con 120 estrellas Dice Braulio Haciel O Haciel Haciel Sí Haciel Mi primo también El Alpha De hecho también El Donkey Kong Pero el de 64 También lo acabó Así Pero 12.S A mí me faltan Un chorro de cosas En el Mario Odyssey Cas lo tiene Mucho más Avanzado Es por acá ¿No? Ahí está Qué rico directo Dice Gabriel Se llama Doner's Fall Axel YouTube Es donde aparece ese men Doner's Fall Entonces yo estoy mal Porque no se llama así Es donde tenemos que ir Ahí anda el Kion Es cumpleaños del Kion Si anda por ahí el Kion Vámonos Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Al final Dice Keita Deadman De que God of War Logró cambiar totalmente El modo de juego De las anteriores entregas Que también estaban buenas Y aún así hacerlo bien Pero Red Dead Estuvo espectacularmente Visual Dice O sea como que estuvo Espectacular en el nivel visual Es que sabes Por ejemplo God of War Ese fue su gran Su gran logro Que cambió su esquema Y lo hizo bien O sea En muy pocos juegos Hacen ese brinco bien Está en Anestborg Y Red Dead Redemption 2 Es una carta de amor A los fancies de Moisés Totalmente ¿No? Por aquí hay una tumba Según esto Ahí está Ya la vi De hecho sí Moisés O sea yo siento que sí El trasfondo Que le dieron A este compa John Marston Fue una chulada Jenny Kirk Ese es de los Del primer capítulo Estos men Mi mejor recuerdo Del canal Es cuando se te Crasheó un juego Y nos dejaste Con una mugre imagen Como 20 minutos Dice PerroSync Ah Fue el GTA Se trabó Fue en el GTA 5 Ah miren Una cruz Dice Pause Era aquí Y no sé Si ya tengo La de acá Según yo Ya tengo la de acá Vámonos Las malas lenguas Dicen que ganó God of War 4 Porque Red Dead 1 Le ganó a Game of the Years God of War 3 3 años antes Dice No creo Si no creo Que sea por eso Dice Penélope La historia es excelente También eso Lo que muchos decían Es que la historia De Red Dead Se cuenta de una manera Rara Que progresa De una manera Muy extraña O sea Como que se da Su tiempo Para todo Por eso es tan largo Pero es que Red Dead es un juego Es un juego Que es largo Pero no es tedioso O sea El hecho de que José te lleve a cazar No lo sientes aburrido Que vayas a pescar Con el hijo De John Marston Tiene un plot Al final Cerrak Cerre Yish Hazme un hijo Porfa Saludos Cerrak No men Así Así estamos bien También saben Que es otro punto Yo creo que Eso de que se diera El tiempo De presentarte a todos Te hizo encariñarte Con todos De una buena manera Por aquí hay unas tumbas También Creo que estas Ya las hice Creo que están en la iglesia También me acuerdo Mucho cuando jugamos Red Dead Online Que se hizo la donación Para la estatua De Lukoa También de aquí salió Por aquí debería haber Una tumba Pero creo que esta Ya la tengo Es que no la marca En el mapa Ese es el problema Si no Están por aquí Las tumbas Vamos a ver Es que se mueve Bien rico Dice Se mueve bien Realista O no me acuerdo Están las tumbas Están las tumbas Muchos muertos Dice 210 Entonces yo creo Que para el próximo Directo Nos vamos por Los demás peces Yo pensé que iba a estar Un poquito más perro La neta estuvo bueno Acá está Acá está Ya la tengo Creo Pero Si no Ya no me las marca No pero estas no son Según yo estas no son Por aquí debería haber Unas Están allá Dice Gabriel No pues aquí ya Según yo Aquí ya las tengo Es que no me acuerdo Déjame ver Otra más Y Cuenta el Pancho Time Dice Kion Les dejamos Para el Fall Gois No Kion Lo del Pancho Time No man Aquí no están Atrás Dice Juan Pablo Atrás De dónde Están más a la vista La otra vez No sé por qué Vine a explorar Aquí No me acuerdo Por eso no me acuerdo Si ya las tengo Vámonos Por aquí Deben de estar Es que Hay varias tumbas Pero esas ya estaban ¿No? Yo creo que ya las tengo Entonces vámonos Ya Aquí Era esta Era esta Era esta Sí ya la tengo Daivy Calander Ya está Si The Last of Us 2 Gana este año Confirmamos la teoría Cartera Dice Vesperal No porque a la crítica Sí le gustó Hombre ¿Por qué todo lo que no les gusta Dicen que lo pagaron Raza? Ok Pues vámonos Banda Nos vemos El próximo directo Déjenme Teletransporto Un lugar mejor Red de A De Sentimental Y God of War Es épico Dicen correctos Y eres un hito Saludos Juan Gabriel Saludos Eliseo Cadillo Torres Saludos Eliseo J Gerardo Pollo Perro Patas Perro Emilio Gómez Mariano Bros Nicole Carolina Kurotsuki Jan Pierre Mister Saguls Ignacio Becker Brandon Colona Saludos Miguel Adrián Buenas noches Saludos Amigos Saludos a los últimos A los últimos A los últimos en donar Vesperal Cerrak Perro Sink Muchísimas gracias Me voy a quedar Me voy a quedar en New Hanover ¿Dónde está New Hanover? O sea ¿Cuál de estos está en New Hanover? Por aquí dice abajo ¿No? Ya me lo pasé No manches que no hay ni uno ahí No espérate New Hanover Para continuarles desde ahí La próxima ¿Dónde está Van Horn? Aquí está Vámonos Kion Cuenta la del Pancho Time ¿Ya te había leído ¿No el Kion? Yo creo que la dejamos Para el Falgois La próxima vez que juguemos Freddy Cuevas Iumati Yoursbride Adolfo Velasco Aos94 Ghost 501 Melo Lucas Saludos Fab Bowie Saint Fenix Miguel Adelian Otra vez Leonardo García No creo que porque también Habrían pagado el Gotti Del Death Stranding Para así tener Una racha de Gotti Dice Dice Leonardo Joel Carrillo Buenas noches Emilio Gómez Saludos Jones Wright Saludos Emilio Gómez Otra vez Antonio Rivera Locualan Esteban Fernando Gael Alexis Estefania Rincón Jason Barahona Saludos Mariana Bowie Héctor López HL Eric Lascano Marco Fabián Jesuco Metal Cyber ¿Cómo te llamas? Cyber ¿Qué? Cyber Chileno T800 Déjenlo Grabo Porque Se me vaya El perro Olvidar Mr. Bones Lord Alex Digo Está el auto Guardado Pero nunca Confías en él Twitch ¿Para cuándo? Dice Rodrigo Cañaveral Voy a intentar Streamar en la tarde Déjenme ver Qué día Mañana no creo poder Voy a andar Ocupadón Gatoliel Gómez Saludos De Kenway Un marco sin foto Paus Morales Vaquero 111 Saludos No manches Subió .2% Lo que hicimos hoy .2% Fue lo que subió Mi porcentaje Jones Wright Vámonos con Joel Ahí vayan a checar A Cosmo 001 En Twitch Si transmite Saludos amigos De Kenway Eric Lascano Jones Wright Gracias por todo amigos Recuerden suscribirse Y hasta la próxima amigos Ah perro La La OM 5R 100 pesotes De la OM Casi no te veo Ay perro Casi no te veo Muchísimas gracias La OM Muchísimas gracias Como ven Vamos Vamos por otra ¿No? Digo por otra tumba Estamos cerca Aprovechando esos 100 pesos ¿No? Yo digo Estamos bien cerca Está entre la B y la E Creo que es la de Josea Esta No me acuerdo Está por aquí Mejor otro P Dice Rodrigo Taboda No eso si me toma Mucho tiempo Muchísimas gracias La OM 5R Gracias amigo Gracias Martín No Josea No Pancho time Ahora si Dice el guión Como ven Contamos el pancho time Se me fueron Como 300 personas No se la saben Es que lo del pancho time No me acuerdo muy bien Por qué fue Kion Pero una vez Se hicieron Esta es otra historia Del Krilin Es otra historia Del Krilin Pues resulta que un día Hicieron enojar Al Krilin De hecho Creo que fue el mismo día Que le pusieron el apodo Pero estaba bien Emperrado Raza Pero emperradísimo Estaba así agachado En su banca Hasta agarraba la pluma Así con todo su poder Ya casi tronando la pluma Y luego el Kion Le tomó una foto Y lo peor es que Ahí anda la foto Todavía la tiene Le tomó una foto Así emperrado En su banca Viéndola fijamente Y en eso Ya acaba la clase Se para el Krilin Dejen Pancho Time No me acuerdo Por qué fue lo del Pancho Time En ese momento Había memes Que hacían referencia A eso del Time No de Pancho Time Hay otra vez Estos men saqueando Los voy a dejar ahí solos Siempre Siempre Lo hacían enojar Ese men Siempre Arminers Krilin Time Pobre men Siempre se ponía Bien loco El men Es que también Los de la pasaban Jode 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 Y más que Lo empezaron A joder Los men Que de por sí Eran castrosos Del salón O sea Como eran un montón Eran de esos compas Que siempre en bolita ¿No? A ver Por aquí debe haber Una tumba Nomás ya Esta tumba Ha sido también Escondidota ¿No? ¿O estará acá arriba? A ver Deja a ver Si está por acá Se ve como más de tumba Esta zona Unos palos Cuando colecta Dejó toys de Ahsoka Dice que son chaves Tendría que ser en Revan ¿No? No, pero en Revan Mejor no Mejor acá En Twitch ¿Dónde estará la tumba? La pumba La buma Vamos a estar bien perro Encontrarla aquí A ver Con esto no sirve Que no va No creo que esto sirva Para marcar tumbas Jesús Chávez Gracias amigo ¿Qué es esto? ¿Qué me comí? No, no te lo comas Espérate Grosella dorada Bueno, llévate un poquito Martín González ¿Cómo estás Martín? Por ejemplo Cuando el Joshua Pierde en el Falgois Así va a ser Ahora Pancho Time Si es aquí ¿No? Ah, de hecho Lo marca como por acá Si ya estoy viendo bien El mapa Vámonos Creo que está arriba Dice Alberto Debe cerrar Dandar Ya volvió Cancelen la IF Y dice ¿Que se cayó El directo? No, machi Yo ni en cuenta Se cayó El directo Dice Estefanía Ya se va La donación Híjole No la encontramos Ahí para la otra Chavos Estefanía Ya dijo Que le corte A ver si suena Que está por acá ¿No? Ah, ya la vi Ya la vi Ya la vi Esta de quién es Es de José ¿No? Creo A ver Dice el guión Cuidado Grabar la partida Cuando yo tenía El 100 Según iba a repetir Solo la campaña Para el trofeo De las medallas De oro Y todo tronco Guardé sobre La del 100% No baches Si es cierto No me acordaba Que perdiste la partida Aquí Ah, no Es la de Susan Virdis No se olvide Que aquí estaba La de Grimshaw La que le disparan Con la escopeta ¿No? Jeje ¿Por qué no las marca Esta cosa? Se me va a olvidar Cuáles ya tengo Pues hasta aquí Lo dejamos Ahora sí ¿No? Esta es la de Susan Grimshaw La de Grimshaw A la madre Mr. Double Se suscribió Allá en Twitch Gracias Mr. Double A ver Dice el guión Vamos a leer Lo que dice el guión Y nos vamos a mimir También del Pancho Time Una vez dejaron Una actividad Y el Criddy No puso atención Chido E hizo algo Que no era Acto seguido Pancho Time Ah Sí es cierto Sí es cierto Una vez dejaron Así las actividades Y me acuerdo Que el men Hasta la fue a entregar ¿No? Y se emperró Hay otra tumba Por acá Pero creo que Está haciendo Startour Sí Esta es la de Arthur Esta de aquí Esta ya las tengo Estas dos Rodrigo Ah perro Rodrigo Cañaveral También ahí en Twitch Gracias amigos Pero bueno Muchísimas gracias Gracias Rodrigo Gracias Eric Lascano Amimir Buenas noches a todos Fue un gustazo Estar con ustedes Vamos a tomarse Una fotito Aquí ¿No? Una fotito Bien nomás Chulada Chulada banda Mañana toca Mañana toca Este Les late El ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El este El Dark Souls ¿Va? A ver ¿No puedo alejar Más la toma? Ahí está Dice Samuel Peña A la media hora De Samuel Peña Es de 11 a A la media ¿No? Pero ya Ya se iba a cortar El directo Hace media hora Así cumplí ¿No? Este gobierno Sí cumple Mr. Zagos Y los Simpsons No los Simpsons No van a volver ya A ver Nada más déjenme ver Entonces las tumbas Ese Samuel Peña Gracias Craig Sheldon Muchísimas noches Entonces la tierra No es canon Ya Ya Verde No sé qué tumbas Me falten Ya las tengo Hay otra Por Limón Ahora déjenme ver Samuel Peña Muchísimas gracias Jones Wright Gabriel Nomada 23 Diego Castañeda Gabriel Eliseo Codillo Luis Alberto Saludos Muchas gracias La de Limón No sé de quién sea Yo creo que va a ser La de Lenny ¿No? La de Lenny Lenny Está por aquí Pero no estoy en el ventilador Es que si tengo un ventilador No es mi play Es un ventilador Está aquí una tumba A ver por la de Iglasca No voy a ir a esa tumba ¿Va? Saludos Moisés Bideste Pavel Saludos Buenas noches Lenny José Adizalder Pérez Ahí están ¿Va? Los Sims Más directos Indirectos Porque en Augusto No hubo Dice Estefanía Ah bueno Los Sims Iban a regresar Porque Ya viene Ya jugué Hoy Ya Hoy estuve jugando El de Star Wars Déjenme ver Dónde está A Saint-Denis Ya hoy Ya lo probé Chido 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 El día Tres Tenemos video En dos días Video de todo Lo que va a traer el juego Yo creo que Mañana Mañana me pongo A jugar El modo historia Porque hoy Nada más hice Lo de Los skins Incónditos Buenas noches Ismael Villarreal ¿Vas a echar Avengers? No creo Ni lo he probado Yo creo que ese no Sebastián Quiroz Saludos Salvador Milian A la madre Cómo donaron 80 bits Y este mes Si hay directos Indirectos Dice Sherrick Ni siquiera Estoy transmitiendo En Twitch Gracias amigo Yo creo que Si este mes Y va Y este Déjenme pensar Qué día Transmito En Twitch Mira si funciona Dice Erick Lascano Se me olvida Que eres tú Ponte Y casi Sin la X Gracias por los 80 bits Quítese señora Hola piso Y era lo de Güey Idiota Me va a decir Roberto Lugo Y Lenny Se acuerdan Cuando hicimos El mame De Lenny Porque nunca Me fijé Que si se había Perdido El Lenny La tumba De José Está en Lagra Dice Ivonne Ortiz Creo que no la Tengo Logan Gamer Saludos Ahora si te leí Bien Logan Gamer Gracias Logan Gamer 77 Muchísimas Gracias por tu Apoyo Apéreme Josiel ¿Qué dice Josiel? No sé si andas Acá en el directo Josiel Creo que no Quieres ser Admin ¿Cuántos son 80 bits Dice Rodrigo? ¿Para qué quieres Saber Rodrigo Eres policía Por aquí Anda la tumba Aquí Casi en medio De la nada Va a estar La tumba Tiene que estar Con un arbolito ¿No? Algo así Así bonito Aquí están Ah la madre Si son dos Miren No va José Arras Aquí está José 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 Matheus Oigan por ejemplo Toda esa gente Que enterraron así Si debe estar Ya en un edificio Encima de ellos Lenny No manchen Aquí está Lenny Qué chido Que les hicieron Tumbas a todos Amno tenía razón Es el segundo Mejor gobierno Del mundo El primero Es el tuyo Que sí cumple Dice Andrés Norberto Saludos Andrés Norberto ¿Cómo estás? Esa tumba Cómo me duele Yo creo que José es de las muertes Más Más brutales O sea Así es como Te saca de onda La neta Yo creo que Ese momento Fue de los que Más me dolió Del juego Acá hay otra Tumba Estefania dice ¿Modificaste Nuestro sims? No porque no estoy Con mi cuenta Me dieron una Que me dieron una De Electronic Arts Para entrar Van a hacer una escuela Disney Y es que aparte José Si te lo ponen Como tu segundo padre ¿No? El que no te Abandona Porque si es familia Teme Adriampa Saludos ¿Por qué ¿Por qué marqué Este punto? Creo que este árbol Está marcado con algo Miren Ah Simón ¿Ya vieron? De eso no hay Ninguna respuesta Coherente De qué demonios es Recuerdo cuando Arturo se fue a tomar Con Laney Dice Joel Carrillo Había una Playera muy Perrona de eso Que viene Todas las maneras De decir Laney Y hasta el final Inel John Cena Gracias En his name is John Cena Y ojana Significa vicio This is my Villarreal Salen las pantallas De carga Dice Oscar de Jesús El árbol ¿Verdad? Sí Oigan me estoy muriendo De calor Por trae chaquetón Ya Vamos por este Y ahora Mi mir Va Que mañana Me tengo que parar Temprano Chicheñol Gracias John Cena Y gracias Joel Carrillo Gracias Andrés Norberto Logan Gamer Gracias Yo descargué Mi rifle Cuando murió Josea Dice Moisés Vides Sí No manches Es que sí Le pegó a toda la banda Jerónimo Lucas Hernández Gracias 50 pesotes Saludos Todo chido Men Todo chido Gracias por el sticker De pera Saludos Jerónimo Deben salir Esos stickers En pantalla ¿No? A la madre Por ir leyendo el chat No Estaba leyendo el chat Yo bien copiado Vale caca Vale caca Vale casa Dije El guachicolerito Saludos No manches Antes me pasaba un buen Eso por leer el chat Y ya me volvió a pasar No dio risa Banda No dio risa No manches No me acordaba Lo épico Que eran los choques Gracias El guachicolerito A ese men No lo funan Lo queman En redes Ya sin dar Dice No me vas a creer Mujer Un tarado Volvió hacia mi Juan José Mesa Sandoval Un men Que delicioso Saludos Juan José A ver Creo que por aquí Puedo atajar Ya era justo Inecesario Dice Dan Dart Aquí está la tumba De Ay no me acuerdo De quien es Pero aquí era el campamento No Nunca He He podido oír Las voces Porque en los campamentos Oyen las voces De todos Allá poco Aquí en medio Hay una tumba Ah Si Vaya Esto fue muy fácil De Kieran ¿Verdad? Fue el que decapitaron A Kieran No Fue a Sean ¿No? Al que decapitaron Es de Kieran Duffy Kieran Listo Banda Pues hasta aquí Lo dejamos Ahora si Raza ¿Cuántas tumbas Son? Es que no Manches Me choca Que no las marque El mapa Fue el balazo En la cabeza Dice Aldair A ver Vamos a ver Progreso ¿Dónde vienen Las tumbas? Progreso Total 90% No manches Tumbas Me falta Una Nada más Y no sé Cuál es Se supone Que hay otra A ver Vamos a acabarlas Creo que si Las podemos acabar Ahorita Nos falta una Héctor López Saludos Aquí hay una A Sean le dieron Un plomazo En la cabeza Dice Saul Bravo No me acuerdo De este compa Ahí La neta Vámonos Este no me acuerdo Por la de Arthur Dice Victor Alejandro Esa ya la tengo Fue la primera Que hice Mr. Zagull Te falta Mi saludo No me No me No me hace Falta Saludos Mr. Zagull Vamos a ver Voy leyendo Lo sé Por eso Voy como que Todo chueco Te falta La de Mica Dice Post Morales Nos allá Fuimos Ni está enterrado Está todo Carcomido Quieren Era el de los Odriscos Dice Samuel Peña Ah el que tenían Prisionero No Mica Helado Vámonos Quieres el 100% Dice Franco Si pero Nos faltan Los desafíos De casa Nos falta El compendio De animales El compendio De animales Va a estar Buenísimo Que si es De explorar A lo imbécil Y luego Que no salgan Los perros Y da coraje Me acuerdo Que el Quion me contaba Que cuando estaba Haciendo el compendio Que le faltaba Un pavo real Creo Si era un pavo real No Quion Eric Lascano Pues está perrón No Pero si ya tengo sueño Ya me dio el sueño Dice Quion Los desafíos Son cancercito Chingón No manches Aparte Creo que hay un desafío De dominó No Y un pex así No manches Es que no Ya nada más Por eso No me animo Pero Vamos a intentarlo Vamos a intentar Vamos para acá Por aquí Debería andar Estaba bien perrón Cuando te encontrabas Al Ku Klux Klan ¿No? Como que todas Esas cosas Me gustaban Un chorro Ahí está Ahí está La tumba A ver Bando Eh Si es la última Sean Aquí si está Sean Eh Un trofeo Ya tenía mucho Que no veía uno Muy bien Ya están todas las tumbas Bando Ahora si A mimir Viendo Viendo el horizonte Si o no Raza Urra Dice Mr. Saguls Si ya lo tengo Simón Si ya lo tengo Simón Eso es lo que está bien Pero aparte Los peces ¿No? El compendio De peces Va a estar Buenísimo A mimir Dice Gabriel Y vamos a poner esto Ah pero se quita la música Bueno ya ni modos Moisés Antes de que se me olvide Tú no podrás completarlo Gracias Moisés Muchas gracias Ah saludo Josiel Si anda por acá Oye Josiel Ahorita te mando mensajes De si quieres ser admin Bueno buenas noches amigos A ver ponlo a nadar Dice Joel Carrillo No ven Ángelo Derek Saludos Lauriano Rodríguez Loco Alan Elías Girado Emilio Gómez De Kenway Eric Viera Saludos Miguel Álvarez José Eduardo Miguel Adrián Saludos Rosiel El Rey Pollo Emilio Arroyo Saludos Daniel Palomares Francisco Jesús Droid Ejevis Kurotsuki De Yatogami Eric Lascano Ostara Rey Esteban Fernando Roberto Corona C Ray Sheldon Sebastián Quirós Dark Restan Alberto López Muchas gracias Sean parece en la misión De los últimos Son los primeros Él es el último En ser presentado Y el primero en morir Dice Alberto López A la madre Que chido eh Los últimos serán los primeros Buena referencia Zahid Fénix César Escabión Arturo Ortega Estebania Rinconas 210 Signos de interrogación Saludos Va a pasar lo de San Francisco Dice Juan Pablo Mariana Fernanda Saludos No sabía que también andabas acá Yo pensé que era puro Twitch ¿Quieres ser admin? Mr. Jetto El Jefe Miju MX Jexus 911 Axel King Alfa War Tepabel Rodo G Ricardo Zenf Joshua Ordaz J Gerardo Saludos amigo Dark Ryu Penélope Buenas noches Héctor Coronado Saludos Adiós Adiós Kion Adiós ¿Qué dijo el Kion? Si dijo adiós Alel Whats A ver Pérdame Kion Logan Gamer Gracias Sean era irlandés Por cierto Dice Dice No me acordaba De los desafíos El de Taur Está bien feo Porque es pura suerte Salen un montón de directos Solo con ese Pero ahí le agarré El gusto al Black Jack Sean es irlandés Por cierto Dice el Kion Eso va a estar bueno Nicole Carolina Buenas gracias Otra vez De Kenway Saludos Gracias por todo amigos Recuerden suscribirse Y nos vemos En la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video